Y me dijo, eh, tengo algo fantástico que decirte. Estoy afiliado con personas que hablan con los espíritus de los muertos. ¿Te gustaría hablar con el espíritu de tu madre muerta? Me quedé en estado de shock. En estado de shock. Dijo, ¿te daría miedo de hablar con el espíritu de tu madre muerta? Bueno, le dije, tendré que pensármelo. Es algo que nunca pensé que me pasaría en mi vida. Hart Research Center presenta Un viaje en lo sobrenatural con Roger Morneau. Cuando Morneau aún era joven en la ciudad de Montreal, Roger Morneau se vio envuelto con adoradores de demonios. En estas dos series, Roger nos relató de este angustiante encuentro con los poderes de las tinieblas para finalmente ser rescatado. Con él tenemos también a Cyril y Cynthia Grossi, quienes primero, como indicó Roger, salieron de la oscuridad a la luz. Esta entrevista ha sido conocida en exclusiva por Dan y Karen Houghton para la Hart Research Center. Viajemos junto con Morneau en esta primera parte en un viaje a lo sobrenatural. Roger, ¿cómo te metiste en este mundo de la adoración de espíritus demoníacos? Bien, cuando estaba en la Marina Naval después de la Segunda Guerra Mundial, intentaba montar un negocio en Montreal, Canadá. En aquel tiempo, encontré a un colega que estaba en un avión particular. Me dijo, Eh, Morneau, ¿sigues vivo? Qué bien que te he visto. Vamos a cenar al hotel esta noche. Le dijo a su jefe, ¿puedo tener la noche libre? Porque él era asistente de Windsor, unas pistas de boleras y billares. Era un lugar de clase alta de Montreal, donde iban los fabricantes de vestidos. Donde iban y se relajaban. Teniendo la noche libre, salí para cenar. Y me dijo, Eh, tengo algo fantástico que decirte. Estoy afiliado con personas que hablan con los espíritus de los muertos. ¿Te gustaría hablar con el espíritu de tu madre muerta? Me quedé en estado de shock. En estado de shock. Dijo, ¿te daría miedo de hablar con el espíritu de tu madre muerta? Bueno, le dije, tendré que pensármelo. Es algo que nunca pensé que me pasaría en mi vida. No se lo esperaba y lo más probable es que le entrara miedo. Dijo, está escrito en tu rostro. Tienes miedo de ir a esa sesión. Y no querrás venir. Y él empezó con lo valiente que yo era estando a bordo del barco y todo eso. Dijo, pero ahora no es lo mismo. Eres un gallina. ya solo me faltaba oír eso. Dije, ¿cuándo es para para ir a la sesión? Y un sábado por la noche ya estábamos en el local. Fue la primera vez de un lugar fantástico. La médium era una mujer. Ella tenía una bonita casa nueva en Montreal. Éramos como unos 20 invitados. Yo era uno de ellos. y ella se comunicaba con los espíritus para las diferentes personas de allí y les decía lo que los espíritus decían. Había una mujer, una charlatana que no paraba de hablar antes que se iniciase la sesión, pero ella no creía en la aparición de los muertos. Y ella dijo, bien, yo quería ver mi hermana muerta para podérmelo creer. Así que, cuando la sesión estaba en curso, un hombre dijo, me gustaría hablar con mi amigo que murió hace seis meses, pero no quiero que aparezca, solo quiero hablar con él. ¿Por qué? Dice, no confío en usted conversando con mi amigo para mí. La médium dijo, déjame preguntar a los espíritus si el espíritu va a hablar con usted. Y una gran voz masculina fue oída en el lugar y dijo, hola Frank, qué bien que desearas hablar conmigo. Y tuvieron una pequeña charla. Después de acabar, Frank dijo, esto es lo más grande de la Tierra, el poder ser capaz de conversar con los espíritus de los muertos. Luego, la médium dijo, tenemos una sorpresa muy especial para ustedes esta noche. un espíritu va a manifestarse abiertamente dentro de unos minutos. Fue como una ráfaga de viento que golpeó el edificio y a la derecha de la pared, las luces ahora se volvieron terriblemente brillantes. ¿Sabes? Esas luces de la sala de visitas, un par de lámparas de mesa y tal vez algunas de estas eran como translúcidas que parecían estar saliendo directamente de la pared. ¿Cómo se sintió en aquel momento? Fue muy impactante, como si mi corazón se parase por un instante. Fue un sentimiento muy extraño. Había una señora con un bonito vestido de noche que le llegaba al suelo y dijo a Mary, mi querida hermana, qué maravilla que hayas preguntado por mí. Y Mary se desmayó y cayó directamente al suelo desde su silla al suelo. Los presentes fueron y la recogieron y el espíritu se fue. Así fue como empezó todo. Así fue como entró. Sí, así fue de bien. Puedes ver, hay algo muy interesante en la mente humana. Puedes sintonizar cosas, un montón de cosas, cosas que te asustan al principio pero que luego de un tiempo se vuelven normales. entonces quieres decir que contactando con lo sobrenatural puede volverse muy incómodo y luego te acostumbras y es normal. Sí. Y ahora cuántas más veces más hizo eso, usted ahora no se encuentra incómodo, aunque no sea fácil de sentir. Entonces, ¿cómo se sintió con eso? Entonces, yo empecé en una sociedad secreta que adoraba a los espíritus. ¿Cómo fue de diferente el ir a una sesión, Roger? Acontece que la sesión yo nunca me había envuelto en muchos aspectos, pero cuando te metes en una sociedad secreta de adoradores de espíritus, entonces, especialmente cuando has sido invitado directamente por las más altas esferas del mundo espiritual, entonces nunca sales vivo de ahí. Y eso era exactamente lo que mi amigo y yo no queríamos. Nosotros nunca habíamos sabido nada sobre eso. Y había un líder de una banda muy, muy popular, Big Bang, Big Bang, una banda de jazz. Era muy famosa. Tocaron en Montreal, Canadá, Vancouver y en grandes ciudades. Y una noche fuimos a una sesión de esas. El líder de la banda estaba con su esposa. Los espíritus le habían dicho lo que tenía que hacer. Un espíritu le dijo al líder, existen dos caras de los nombres. Cuando tu esposa quiera hablar, harás que si tu esposa quiere conversar con la medium y tú dices que quieres ir a casa porque están cansados. Así podemos ver cómo son estos tipos quieren salir. Entonces ella con él al mismo tiempo, cuando salimos fuera, me preguntaron si tenía coche. Y le dije que no, que cojo el tranvía a unas manzanas de distancia. nos invita a entrar en su coche y nos va a llevar con ellos al restaurante francés donde se come muy bien y a hablar sobre la marina mercante. Eso fue lo que el tipo hizo. Estábamos en ese restaurante fino, luego entramos en una pequeña calle, aún no acuerdo como si fuera ayer, apenas había espacio para que pasara un carro para ir a parar a un restaurante de las calles Santa Catarina en Montreal y fue realmente una buena noche. Entonces usted estaba en este restaurante. ¿Qué pasó? Cuando estábamos sentados allí, el lugar estaba lleno. Estábamos muy apretados. Había algunos miedos contra la pared que tenían el cartel reservado y el propietario del local reconoció al líder de la banda y vino y dijo buenas noches señores, ¿quieren una mesa? Nos sentó en una mesa reservada. Nos sentamos y pedimos nuestras bebidas alcohólicas preferidas y cuando conversábamos el líder de la banda dijo ¿cuánto tiempo han estado ustedes involucrados en la hechicería? Eso nos impactó un poco y dije exactamente ¿qué quiere decir? Bueno, él dijo usted sabe lo que ha estado haciendo conversando con los supuestos espíritus de los muertos dijo es una bobada y el hombre había ido a la sesión con usted y le dijo a usted que era una bobada lo que hizo lo ve mi esposa él dijo va a las sesiones porque se siente confortada y recibe algo bueno de allá un sentimiento bueno de allá y ella vive para que los espíritus en vano dicen que el futuro va a ser así yo no me preocupo de esas cosas dice si yo quiero poder voy a la fuente de poder como crees que me he vuelto famoso como yo soy ahora dije debe ser cuestión de buena suerte dijo no existe la buena suerte hay que haber algún poder que trabaje para ti en algún lugar si quieres hacer frente a este mundo nunca no en mi tipo de ocupación a partir de ahí fue que empecemos a hablar sobre la adoración de los espíritus no se intrigó usted o quiso descubrir más sobre lo que estaba hablando exactamente si el dijo los supuestos espíritus de los muertos que estáis hablando no son sino que espíritus demoníacos ángeles caídos son seres muy bellos dice apenas eso exactamente si y usted no hizo nada cuando él le dice bien eso fue un poco impactante usted sabe es una cosa que usted oye por primera vez mencionarlo él dijo usted tiene un gran futuro por delante porque nosotros fuimos dichosos el sumo sacerdote de nuestra sociedad secreta ha dicho que el maestro tiene planes muy especiales para ustedes dos ahora qué piso decir con maestro satanás y nos 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 dice nosotros adoramos los espíritus nosotros adoramos a lucifer y a todos sus ángeles y ellos son muy hermosos como antes de que fueron expulsados del paraíso hubo un mal entendido en el cielo en todas las galaxias nuestro maestro fue mal interpretado y Dios jamás toleró su error como tolera los errores de los hombres hoy entonces ahora estamos en guerra el bien contra el mal y tenemos que ser los malos pero nosotros no somos tan malos él dice el rollo para este negocio entre las fuerzas del bien y del mal es que una persona cree en Dios y la otra en lucifer es como política entonces es una gran controversia real y usted y alguien hablando sobre eso desde el otro lado a esta gente les han vendido de hecho que Jesucristo nunca volverá a este planeta con gran poder y gloria que él abdicará de todas las reivindicaciones para este planeta porque él es un sacerdote dijo una vez que Jesucristo abdicará de todas las reivindicaciones de este planeta porque él sabe que legal y legítimamente pertenece a Satanás en aquella época él dijo lucifer él mencionó lucifer muchas veces también mencionó a Satanás él dice el maestro a ellos les gusta hablar sobre el maestro el maestro resucitará a su pueblo de las tumbas y george estaba diciendo todo eso del sumo sacerdote si george y en aquella noche estando allí y ustedes estaban consumiendo alcohol y ustedes sentían como si fuera una especie de convenio oportunidad y que ustedes sabían que eso acontecería otra vez ¿qué ocurrió? bien él dijo ahora escuchen chicos os gustaría que ustedes conociesen a alguna de nuestras personas ¿qué tal la próxima semana el miércoles por la noche iré a buscarlos donde viven están invitados por uno de nuestros sirvientes servidores como los servidores de la iglesia sí algo como eso es un testimonio para los espíritus de cómo los espíritus tienen bendita su vida entonces cuando salimos de allá me dije a mí mismo este chico está bebido no quería escuchar eso de nuevo ¿sabes? y era verdad el miércoles por la noche llegó allí estaba con su gran Lincoln y fuimos a una de las áreas más hermosas de Montreal y el lugar era una mansión las mansiones son generalmente muy grandes llamamos a eso de una pequeña mansión muy hermosa muy hermosa Roger su amigo George le llevó a esa mansión donde las personas adoraban a los espíritus demoníacos cómo eran cómo vivían esas personas allá bueno fue una una gran sorpresa para mí yo imaginaba de ellos que parecerían de apariencia dura pero cuando llegamos al lugar me quedé maravillado al ver que todos iban muy bien vestidos bien educados y que muchas de las personas a medida que nos las iban presentando vi que eran profesionales doctores abogados de muchas personas de negocios y me di cuenta que había habido una sesión de alabanza a los dioses que son los espíritus consejeros que tiene a su cargo a legiones de espíritus espíritus de demonios y ellos hablaban sobre lo que el señor de sus vidas tenía hecho por ellos porque ellos los llaman espíritus particulares parecidos a los dioses Neushtan como podemos leer en segundo de reyes en la biblia los israelitas adoraban a la serpiente de oro que Moisés había hecho bien antes de que ellos adoraran a la serpiente ellos estaban realmente adorando a ese espíritu Neushtan y el mismo espíritu Neushtan y el sacerdote estaba diciéndonos que un médico estaba diciendo que él estaba haciendo operaciones que nunca habían sido hechas antes y nunca tiene ninguna sensibilidad él fue capaz de realizar cirugías que nunca se habían hecho antes y los espíritus darían aquella capacidad de ser capaz de operar sin que las personas sintieran y también sin ningún problema con la sangre al hacer incisiones todo estaría abierto y sin sangrar entonces él podría trabajar como nunca se hizo antes ahora que recuerdo que al leer su libro que los servicios de alabanza y adoración que ellos tenían que ellos cantan imnos porque ellos cantan imnos en una adoración de demonios sí eso fue una gran sorpresa para mí cuando fui al lugar el sacerdote dijo vamos a descender al cuarto de culto a los dioses y a tener una sesión de alabanza una sesión de canto entonces vamos para abajo y ¿qué encuentro al alrededor? imnos de iglesia imnos de iglesia cristiana no me lo podía creer me dije ¿qué clase de negocio es este? el sacerdote dijo bien ahora para todos vosotros que sois novatos déjenme decirle que esta es una forma más es una forma más viable para gustar a los espíritus y para ridicularizar a Jesucristo y a su pueblo y a su iglesia es por eso entonces ellos cantan himnos del cristianismo ellos cantaban palabras cristianas de nuestros himnos bueno ellos alteran muchas de las palabras es una forma de blasfemia como podéis ver hoy en el mundo de la música rock vemos a los músicos como tienen esas cruces a las mujeres bailando con cruces es una forma de blasfemia una forma de ridicularizar a Jesucristo lo ven los espíritus inducen a las personas a hacer eso para encontrar el placer en usar este tipo de emblemas como la cruz que es el símbolo de la crucifixión de Jesucristo para los cristianos entonces ¿cuáles fueron sus impresiones la primera vez que estuvo allí en el cuarto de la adoración de demonios? bien estuvimos allí quizá una media docena de veces nos dijo después que la reunión terminó que quería hablar con nosotros con mi amigo y yo entonces luego que la mayoría de las personas había salido nos dijo el maestro de mi vida me ha revelado a mí que ha llegado la hora para que os familiaricéis con el cuarto de adoración a los dioses empecemos a movernos en dirección a una hermosa y grandiosa escalera bonita la baranda era enorme y maciza y su trabajo en hierro forjado que tenía era fantástico y una bella decoración en la pared la oreja en el primer rellano descendimos cerca de ocho o diez pasos y tenía el primer rellano era enorme y bonito la disposición de las luces era lo más agradable que había visto en mi vida cuando entramos al área del santuario no estaba muy bien iluminado pero todo fue ampliado la belleza de ciertas cosas había muchas cosas que parecían estar bañadas en oro o de oro recortado los pequeños altares donde los espíritus estaban materializados ellos los fotografiaban y entonces ellos mismos los pintaban en cuadros y había quizá cerca de cien de esos cuadros alrededor del lugar como si fuera un santuario si debajo había un pequeño altar donde había incienso y las cosas que usarían en sucesiones de adoración y devociones a ciertos espíritus y algunos de los objetos allí el sacerdote dijo que eran de oro macizo fue una experiencia única en ver aquello entonces ¿cómo se sintió cuando usted estuvo en esa habitación? yo sentí que aquellas personas tenían poder y tenían mucho ¿se sintió atraído? sí y no tenía sentimientos contradictorios porque las cosas en cierta medida parecían tan buenas tan buenas para nosotros pero yo me he creado en un hogar cristiano éramos ocho en la familia mis padres nos habían dicho especialmente a los mayores mi padre me decía ¿sabes? que si te metes en hacer algo malo vas a tener que pagar un precio hay siempre un precio para todo en este mundo entonces este pensamiento lo llevo arrastrando en mi mente cuando vas a estar alejado de esos espíritus antes de empezar a pagar un precio entonces se puso un poco nervioso oh sí de modo que usted continuó yendo para atrás oh no había ninguna manera de salir porque fue esto lo que nos dijeron usted lo sabía también entonces usted estaría ofendiendo a los poderes demoníacos y tendría más miedo más miedo sí porque el sumo sacerdote había dicho que el maestro tenía planes especiales para nosotros en nuestras vidas y que y ninguno nunca entró en esta sociedad a menos que fuera invitados por los espíritus entonces esto quedó muy claro también nos explicó del peligro nos explicó el peligro de ir en contra de la voluntad de los espíritus él habló sobre un hombre y su esposa que vivían en un edificio a prueba de incendios en Montreal el edificio fue quemado con ellos dentro él fue uno de sus miembros que decidió que además quería pensar en esas cosas y no sería capaz de comenzar al momento y él nunca iba a conseguir iniciarse hasta que los espíritus dijeran que les gustaría que él fuese iniciado en la sociedad entonces en realidad Roger usted fue escogido por el poder superior de los espíritus demoníacos sí para ser una parte de su grupo humano especial y privilegiado si ves a estas personas en sociedad en Montreal como el sacerdote menciona hay millares de adoradores de espíritus en diferentes sociedades de adoradores de espíritus en este mundo pero él dijo nosotros somos la élite nosotros conocemos la verdad real sobre el maestro y sus ángeles y ellos no son seres de apariencia horrible son criaturas maravillosas y en las pinturas que tenían las paredes de la sala de adoración ellos eran seres hermosos especialmente en una pintura enorme de lucifer encima de su altar aquello era fascinante porque él parecía un hombre de gran talento y elegante y cuando le mirabas a los ojos te daba una profundidad de percepción de alguien que era muy sabio y poderoso muy poderoso poderoso sí poderoso entonces Roger este sumo sacerdote del que me hablas él es la única persona que te llevó a la sala de adoración o había alguien más en la sesión de alabanzas de la que hablas sí él también tenía un asistente ok bien cuando tú vas para estas sesiones de alabanzas ¿qué ocurría en esas sesiones? bien en las sesiones de alabanza sucedían muchas historias actitudes de posiciones mental positivas cosas de este tipo bien sí muchas historias de sucesos que el maestro había hecho eso por mí y aquello por mí recuerdo a un comerciante de madera que tenía media docena de diferentes contratos en diferentes partes de Quebec y que todo lo que tocaba parecía transformarse en dinero y él estaba hablando sobre eso entonces tenemos esa otra persona que era un clarividente que que trabajaría solo para los ricos solo para los super ricos él dijo tengo el conocimiento si ellos tienen los medios que paguen así ellos nos aconsejan en las transacciones comerciales ellos venían y decían eh escucha estoy ojeando este negocio que yo podría tener esta planta o cualquier negocio esta persona estaba interesada en bienes inmobiliarios industriales y él hablaría por el espíritu y entonces el espíritu se volvía audible y él podía escuchar al espíritu hablar con él pero el hombre no oía así que el espíritu estaba diciéndole a la clarividente que bien él se hacía llamar a sí mismo astrólogo las lunas y las estrellas que término utilizas para el título de este hombre clarividente o clarividente sí y fue interesante esta persona se levantó y dijo tuve una pequeña y agradable experiencia la semana pasada que el maestro realizó esta señora y su marido me trajeron para ese astrólogo un montón de dinero él dijo porque solo trabajo por porcentajes solo en porcentajes él no trabaja por cantidades de dinero solo trabajan por porcentajes entonces él dijo ellos me trajeron una cantidad sustancial de dinero y ellos eran tan felices como él vi que eso era muy razonable pero luego mi guía espiritual dijo pregúntales cuánto ellos te darán otros 1700 dólares que son realmente tuyos y él dijo a estas personas me gustaría saber ahora antes de que nos vayamos de aquí cuando vas a tener los 1700 dólares que me tenés de dar es mi parte legítima del negocio la mujer se desmayó y su marido dijo tendremos su dinero en 24 horas entonces nos fuimos a la sesión de alabanza ellos estaban pensando en demonios para ayudarlos a saber de aquello o si en espíritus hasta que grado de esos adoradores de demonios comenzaron a afectarle personalmente roger bueno no fue por mucho tiempo que el sacerdote nos mencionó que había llegado el momento para nosotros de comenzar a confiar en los espíritus y dar a los espíritus la oportunidad de trabajar con nosotros y había un número de presentes que podían elegir y esto solíamos jugar a los caballos de algunos no era conocedor de todo yo tenía la costumbre de ir a las agencias de apuestas dije me gustaría que los espíritus me instruyesen sobre los números o el nombre del caballo que va a ganar en Belmont o en algunas otras pistas como esta me hace falta un poco de dinero el sacerdote dijo será dada la voz para ti y seguro una noche había caído en un trance o sueño no sé exactamente qué pasó pero vi tres corridas de las que estaban pagando mucho y esos caballos eran eran estúpidos no eran realmente buenos caballos eran ellos eran como un caballo pagó 21 por 1 porque él era pobre ¿cierto? no había posibilidad de ganar lo malo que era y que ellos pagaron 21 por 1 vi la señal en los corredores de apuestas y fui allá y ellos dijeron que iba a ser el sábado era miércoles creo faltaban tres días hasta el sábado fui allí y efectivamente allí estaban las plazas fui a la ventanilla e hice una pequeña apuesta pues tenía a un ganador ahora dije estoy loco debería apostar mucho más dinero ahí por eso coloqué 20 dólares para el próximo caballo y que paga 21 por 1 ¿entiendes? gané quizá 500 dólares luego fui directamente hacia abajo en el mejor sitio de compras en la calle San Catarán y compré un traje de 200 dólares en 1946 un traje de 200 dólares era mucho las personas por aquel tiempo entonces ganaban 18 dólares a la semana y los trabajadores especializados cerca de 75 por semana entonces los espíritus demoníacos obraban favorablemente para usted para ayudarle a ganar en un juego en un juego entonces me fui a otras casas de apuestas y un día me dijeron que el hombre de la jaula ventanilla donde haces las apuestas él dijo mi jefe quiere hablar con usted vaya detrás de aquella puerta de allí voy seguro llamé a la puerta y dijo el tipo entre el tipo estaba sentado detrás de una gran mesa fumando un gran burro entonces él dijo ¿es usted Roger? sí respondí se puso en pie y caminó a mi alrededor dijo no parece muy experto dije ¿cómo dice señor? dijo usted no parece tan experto que puede escoger caballos que son vencedores cuando esos han estado para ser supuestamente vencidos o ¿es que le están ayudando? dije yo no estoy recibiendo ninguna ayuda ah no te hemos estado observando por unas semanas y usted siempre sale de aquí con alguno de nuestro buen dinero mira amigo te voy a decir una cosa si quieres una lista de todas las casas de apuestas en Montreal te la voy a dar pero dijo te quiero fuera de aquí y nunca aparezcas más por aquí porque si no alguien te colocará un supongo que ya me entiendes dije ok señor yo nunca más volveré por aquí es un negocio difícil lo del juego de azar lo mismo que la ayuda de los escritos también era difícil sí tan estafadores como los otros el sumo sacerdote te había dicho una serie de cosas cuando estabas en los servicios de bendición y usted conocía los nombres en aquel tiempo háblenos sobre las preguntas del gran conflicto quiero seguir un poco más sobre eso Roger algunas de las cosas que usted escribió en su libro un viaje a lo sobrenatural parece como que somos somos los cristianos que conocen la gran controversia como son algunas de las cosas que ellos le dijeron allí bien ellos nos dicen que existe un gran conflicto en curso entre las fuerzas del bien y del mal entre Jesucristo y Satanás y esas personas siempre elogiaran al gran maestro por Satanás como un súper inteligente ser que es bello decidir y si alguna vez viene a ti nunca serás capaz de verlo porque sería muy brillante solo destruyen su visión el sumo sacerdote dijo que estaba en Chicago y un espíritu se le apareció y dijo Morneau y su amigo George convídelos para un servicio porque quien tendrá a su cargo cuando usted esté ausente él dijo él va a destruir todo el trabajo que los espíritus han hecho en los últimos años por estas personas en la sociedad entonces el sumo sacerdote que estaba en Chicago cogió el teléfono y llamó y el espíritu se le apareció él dijo que el ángel era tan brillante que él no podía verlo a él y dijo que después que él cogió el teléfono para llamar no pudo marcar el número debido al hecho de que su visión fue terriblemente bronosa por la luz la bella luz del brillante ser él marcó el cero y la operadora descolgó fue ella la que tuvo que marcar por él y ellos hablaban mucho sobre quién ganará ese conflicto y esta cuestión sobre el fuego del azufre sí él dijo el pueblo de la biblia hablando sobre los cristianos ellos leen la biblia que todos nos estamos cayendo hacia la tierra del lago de fuego y esto y aquello bobadas él dijo el conflicto acabará pacíficamente jesucristo se dará cuenta y es muy posible que abdique a los derechos de este planeta se llevará a sus pocos junto a él a su planeta en el centro de las galaxias y vamos a estar con un maestro que resucitará a todo su pueblo que será tan numeroso como las arenas del mar y el maestro gobernará para siempre jamás y jamás y jamás un pueblo feliz y dio los nombres de algunas de las personas que van allí para ser pero yo nunca mencionaré los nombres porque son conocidos en la historia de manera que fue muy impresionante siempre sintió Roger que ellos estaban diciendo una verdad oh sí sí ellos realmente tenían esas cosas como muy honestas y pero yo todavía no estaba muy satisfecho con las respuestas había alguna cosa y yo entiendo ahora que era un espíritu de Dios diciendo mantente amigo mantente y el sacerdote habló sobre como pensamos seriamente en iniciarnos en el culto dentro de así ellos permite que usted a tener suerte de ver que usted pudiese volver atrás por varios meses oh sí no era una cuestión de saber si vas a ser iniciado o no o cuándo ellos comenzaron a presionar para un compromiso entonces el sacerdote dijo mira yo no voy a presionar por nada ok pero quiero mostrarle a usted que es lo que los espíritus pueden hacer por servidor dedicado bajamos no a través de la escalera le dije a la sala de adoración a los dioses en el otro extremo del edificio y un número de veces que yo había ido allá a la sala de los hombres y vi máquinas de escribir apareciendo como un diablo que eran luchas pensé que ellos deben tener a un montón de gente escribiendo allá en la sala bien y aquella noche golpeé la puerta y dijo buen día y todas aquellas máquinas de escribir se movían solas recleando a una velocidad que nunca había visto antes y no solamente eso el sumo sacerdote dijo te quiero mostrar una cosa inteligente entonces fuimos alrededor de la mesa y había como dos largas mesas y ellos tenían cerca de diez máquinas de escribir y él dijo observa ahora que las máquinas escriben hacia la derecha pero luego el carro no vuelve sino que escribe de vuelta hacia la izquierda ¿no fue eso muy extraño? yo nunca había visto nada igual antes él dijo los espíritus están haciendo el trabajo él nos introdujo en el hombre y un hombre que era abogado dijo ¿cuánto dinero ganaste el año pasado? oh dijo él es el hogar de los seis números entonces este abogado tenía un negocio y la construcción de esa casa tenía una habitación de adoración oh sí y él tenía una sala toda llena de máquinas de escribir y puso allí el papel a los demonios todo lo que ese tipo hacía era colocar el papel allí y y lo que sale ¿cómo es lo que sale? diferentes resúmenes para procesos judiciales y así él lo vendería para las personas donde fueran oh sí él tenía este servicio para para la profesión legal para venderlos en los estados unidos y canadá y el sumo sacerdote estaba mostrándole eso y así él lo vendería a personas para dar una idea sobre los tipos de beneficios que recibiría es correcto después de que usted dejó a aquellas máquinas de escribir la habitación donde el abogado estaba ellos intentaron atraerlo para un compromiso de hacer una profesión pública oh sí bien ellos tienen un resorte muy bueno que está en las montañas de la Auretia al norte de Montreal al norte de Santa Agat un hombre famoso allí en Montreal todos los montrealenses van al norte y tienen casas de verano entonces ellos tienen un refugio muy grande allí para su gente en la cima era una sociedad secreta y tenían una en octubre el 31 Halloween el 31 de octubre el 31 al final de octubre ellos tenían lo que ellos llaman sacrificio de animales vivos yo nunca supe lo que era nunca lo supimos descubrir hasta que el señor no me sacó de allí aún no había descubierto lo que era así que tienen esta intriga estando involucrado allí él habló sobre los tres únicos servicios en que yo participé allí que se me quedó en mi mente para siempre uno fue titulado la idolatría del cristianismo otro tenía el título el superengaño de una nueva era gloriosa la que yo llamo y que se aplica para la nueva era de hoy y esto fue en 1946 y un otro era el gran consejo general de satanás de 1700 y debo decir que estas cosas que vi allá me abrieron los ojos en primer lugar algunas palabras sobre el gran consejo general ok al principio de 1700 dijo el sumo sacerdote satanás y todos sus espíritus consejeros llevaron a cabo un gran consejo general con un objetivo en mente fue para prepararse para una gran era industrial que luego pronto iba a estallar sobre el mundo y lucifer también previó otra era que seguiría a esta donde se harían tremendos descubrimientos científicos por las personas y entraríamos en una única era que cambiaría la manera de vivir de todos y de todas élites también serviría para introducir el fin de los tiempos y el fin del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal y el sacerdote dijo que lucifer venía estudiando la biblia y encontró en daniel 12 verso 4 donde somos informados sobre el tiempo del fin muchos correrán de una parte a otra y el conocimiento se multiplicará él entendió que estábamos a este punto y que él tenía con todos los espíritus consejeros para cambiar sus modos de operaciones a fin de evitar a las personas y encontrar una manera en que las personas se incapacitarían de ser miembros del reino de Cristo y él fue muy sincero sobre eso y diciéndole a usted y al resto del grupo de 70 personas allá los planes que lucifer le había revelado a él y en el momento que el consejo llegó a su fin ellos tuvieron tres principales políticas a seguir primero lo que ellos deberían hacer con los seres humanos que fuesen llevados a acreditar que Satanás y sus ángeles realmente no existen lo ves hasta ese momento podrías caminar por las calles de París y tendrías señales que dirían que tienen un adivino o una cartomante de algún tipo y si quisieras colocar una maldición a alguien podrías ir a ver a esa vieja señora allá sabes las brujas antiguas pero eso ahora tenía que cambiar lucifer dice nosotros tenemos que inducir que los seres humanos empiecen a creer que Satanás y sus ángeles realmente no existen sabe roger que es interesante porque una noticia reciente muestra que más del 75% de las personas hoy no creen en un demonio real y tangible pero hay uno oh sí ahora lo próximo de la política de tres partes que había adoptado allí lo segundo era encontrar una manera de ser capaces de controlar totalmente la mente de las personas y que sería realizado por medio de hipnotismo fuera del reino del ocultismo y presentarlo como una nueva ciencia para el beneficio de la humanidad entonces una parte de lo que el sumo sacerdote le dijo es que era una estrategia de Satanás para tomar el control de las mentes de las personas ellos sentirán que tomando el hipnotismo fuera del reino del ocultismo introducirlo como una nueva ciencia para beneficio de la humanidad podrían entonces usar a personas de gran renombre educadores personas de gran capacidad que harían grandes cosas como supuestamente las personas regresarán al tiempo de vidas anteriores que hubieran tenido y es claro que después de terminada la sesión de hipnotismo la persona no sabe nada sobre la historia antigua y la persona que él o ella hemos hablado sobre la ejecución de determinados actos digamos tres o cuatro mil años atrás y esta era su estrategia ahora lo que esto haría es que esto haría crear en la mente del público en general solidamente establecidos ahora en el público en general una confianza inquebrantable de aquel gran engaño las personas que creyeran en eso esas personas han sido hipnotizadas han sido regresadas en el tiempo de vidas pasadas y lo hizo lo hizo sin trampas tal vez Alejandro el Grande diríamos o algunos de sus generales y las personas después de terminada la sesión del hipnotismo y él o ella no sabe de qué se ha estado hablando por lo tanto ahora esta sería una forma de descristianización del mundo occidental a través del misticismo ahora ha llegado el tiempo en que Lucifer ha decidido que él tenga que escoger a una persona para comenzar esta tarea y Franz Mesmer que fue un médico austríaco fue escogido porque el sacerdote le estaba diciendo eso si era el más capacitado Mesmer dio origen a una teoría llamada magnetismo animal más tarde llamada mesmerismo Mesmer fue guiado fue guiado por el espíritu para creer esto es lo que dice el sacerdote fue guiado por los espíritus a creer que ciertas personas tienen una cierta influencia magnética dentro de sí mismas para así decirlo que haría como que tenía un gran poder sobre otras personas incluso hasta el punto de ponerlas en un trance en el tiempo esto fue muy aceptado por la población en general en el tiempo que vivió Mesmer entonces las personas percibieron dijeron que algunas personas tenían la capacidad de colocarle en un estado de trance de esta manera ahora en el momento de su muerte en 1815 muchos médicos de Europa estaban usando el hipnotismo como medio de anestesía pero magnetismo es lo mismo que mesmerismo cierto hipnotismo es mesmerismo que fue desarrollado para un alto grado de refinamiento el sacerdote pasó a decir que el plan de Satanás para engañar a la familia humana de este modo dijo que es lo más intrigante para su mente y continuó diciendo como era para ser traído él dijo que un individuo con el nombre Darwin y otro individuo llamado Thomas Henry Ruxley fueron usados por los espíritus porque en su infancia habían sido hipnotizados por los médicos y ellos deducirían que serían realmente buenos suptos para dominar a las personas para esa creencia que ellos tenían que Satanás quería traer para la vida de las personas y cuáles y cuáles fueron esos tres puntos que tenemos Roger las tres cosas fueron número uno que Satanás no quería que la familia humana pensase que él y sus ángeles existen el segundo punto del que usted habla tiene que ver con tomar el control de la mente de las personas el tercer punto ¿cuál es? era destruir la Biblia sin quemarla ok en esto fue muy interesante porque después del gran consejo general fue decidido que Satanás enseñaría a Charles Darwin personalmente la creación de los principios de sus teorías de la evolución él fue orientado por el propio Lucifer el caído Lucifer en aquel tiempo fue entendido que Satanás y sus espíritus consejeros entendieron que si una persona fuese a creer en la teoría de la evolución destruiría la semana de la creación de la Biblia la caída del hombre y el plan de la redención sería acabar con ella ahora él hizo una declaración única él dijo que de acuerdo con los espíritus cualquier que enseñe la teoría de la evolución es considerado para ser un ministro de un gran sistema religioso vemos lo que llaman es de un sistema religioso de la teoría de la evolución porque es un sistema de escolarización de las personas y llevándolos a descalificarse de ser miembros del reino de Cristo él dijo que todo profesor de esta teoría es reconocido por los espíritus como una persona muy valiosa y recibe una unción muy especial de parte de Satanás dándole gran poder por inducir a la ceguera espiritual para convencer y convertir tres capacidades son dadas a los profesores de la teoría pero eso no es todo el sacerdote dijo Satanás considera a los profesores de la teoría de la evolución serán tan valiosos para él que a la vista de todos los habitantes de las galaxias que atribuye un séquito de brillantes y hermosos ángeles para acompañar a ese educador el resto de su vida y que a los ojos de los habitantes de las galaxias es la mayor honra que él puede conferir a sus trabajadores entre los hombres sobre la humanidad hasta que la controversia termine eso fue muy esclarecedor el sumo sacerdote estaba hablando apenas como un predicador hablaría con miedo o estaba entusiasmado con lo que decía le parecía como si él estuviese excitado con todo aquello o si él lo acreditaba al cien por cien no tenía dudas sobre eso porque él debería estar tan excitado sobre los espíritus intentando engañar a los humanos porque obviamente fuera de este concilio de 1700 la sesión era una parte principal de la estrategia bien él dijo que el engaño es como la política usted cree en un candidato otra persona cree en otro candidato ellos están luchando para obtener una posición es apenas una cuestión de quién va a ser el más inteligente y como Lucifer es un querubín caído y él es muy inteligente y él va a vencer y Jesucristo renunciará a los derechos del planeta y el satanás resucitará a su pueblo y restablecerá a su reino que durará para siempre y jamás Dios no lo destruirá porque estaría contra la naturaleza del creador para destruir a Lucifer y en el fuego y más allá de eso dijo que ahora los espíritus espíritus demoníacos ahora tienen la capacidad para sobrevivir al fuego él dijo que si tú no crees vete a la India o alguno de esos países donde están los caminantes del fuego es hecho por el poder de los espíritus demoníacos las personas son identifizadas por los espíritus para que puedan andar sobre las brasas sin que se quemen y eso es lo que el sacerdote dice él dijo si ellos quieren usar el fuego ellos pueden usarlo nadie se va a quemar entonces esa es la manera en que ellos creen uno entonces este sumo sacerdote estaba siempre hablando con su grupo con un fervor evangelístico oh sí porque este sumo sacerdote imaginaba que él iría a ser uno de los mayores en este gran reino 60 o 70 personas como creo que mencionó antes ahora otro grupo que estaba allá aquella noche sí lo dije cuántas de esas eran personas que eran miembros comprometidos y cuántos eran nuevos iniciados nosotros éramos solo nosotros dos yo y mi amigo cuántos años tenía usted en este tiempo Roger tenía cerca de 20 años 20 años 20 años de edad guarda usted algún sentimiento sobre todo el hecho de haber sido escogido sí de cierta manera yo entonces yo estuve pensando sobre eso cuando tendré que pagar el precio el precio mis padres me tenían dicho si te leías con el mal vas a recoger lo que siembras entonces si quieres ir derecho a la vida y si te vas a asociar con malhechores probablemente irás a parar a la cárcel o en cualquier otro lugar que no te gustaría saber por tanto siempre hay un precio que pagar entonces usted tenía una pequeña esperanza instala por su madre y su padre hace mucho tiempo atrás que impedió un compromiso total ahora una de las cosas que realmente me asombraron y me chocaron y me hizo sentir mal en el corazón fue cuando el sacerdote habló sobre la idolatría cristiana ¿qué es la idolatría cristiana? que el sacerdote mencionó con esas palabras cuéntelo que el dijo Roger si el dijo que la idolatría cristiana es la más grandiosa o gran engaño que ha sido traída sobre la familia humana sobre la humanidad el dijo y se jactó que los espíritus demoníacos están continuamente profanando las iglesias cristianas a través de la venida de la negromancia usando una forma de adoración de espíritus que incluye a centenares de miles de cristianos en la idolatría sin ser conscientes de ello ahora ¿qué es la negromancia? descríbame eso creer es la creencia en el conjuro o acto de invocar a los espíritus de los muertos dice que usted puede hablar con alguien que esté muerto en una sesión que usted fue inicialmente así como la práctica de la negromancia ahora el sacerdote dijo que el superengaño traído solo de una manera a través de la creencia engañosa que el hombre tiene un alma inmortal que vive después de la muerte y él dijo que eso constituye la idolatría a través de la negromancia así él dijo que hay centenas de miles de cristianos que están practicando la idolatría mientras ellos piensan que están glorificando a Dios ¿por qué ellos creen? que el alma es inmortal ellos no pueden estar hablando con un supuesto espíritu muerto al contrario de la creencia popular la negromancia no consiste en invocar a los espíritus de los muertos la razón es que el hombre es totalmente mortal y no posee un alma inmortal entonces ¿con qué ellos están hablando? él dijo los espíritus demoníacos amistosos han encontrado siempre a lo largo de los siglos un gran placer en representar apariciones de entes del querido difunto y personas de gran renombre son espíritus demoníacos amistosos espíritus demoníacos amistosos hay más de un tipo de espíritus demoníacos Roger bien existen tres principales divisiones y seguidamente hay divisiones dentro de esas divisiones tenemos a los espíritus demoníacos amistosos que parecen tener una finuda o refinamiento y ellos no pueden alterar los acontecimientos cuando ellos fueron expulsados del cielo tenemos a los guerreros a estos les gusta traer la miseria y destrucción en la vida de las personas tenemos a los opresores los opresores son realmente espíritus malos que odian a Dios el creador con todas sus fuerzas entonces pasó a explicar ahora la negromancia es en realidad una creencia una creencia religiosa las personas creen que los muertos han entrado en un plano superior de existencia del que cuando estaban vivos también que ellos están en una posición y tienen la capacidad de ayudar a los que viven aquí en la tierra entonces él dijo aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes él dice que de acuerdo con el gran maestro una persona no tiene que supuestamente invocar a los espíritus de los muertos para recibir ayuda para así estar involucrado en la negromancia todo lo que él tiene que hacer es creer en la vida después de la muerte porque según él la negromancia es una creencia que el hombre tiene una alma inmortal entonces cualquiera que cree que el hombre tiene una alma inmortal está involucrada en la negromancia es así de simple así es como él lo explicó entonces como eso constituyó la idolatría por las personas que creen que ellos están conversando con los santos los espíritus de los muertos los espíritus de los santos los santos muertos o un pariente muerto o una persona muerta de alguna manera por ejemplo Loretta Lynn ella dice en la televisión nacional tengo un dato que yo mismo vi dijo que ella fue exitosa en su carrera como cantante por un querido amigo de ella que tenía la misma idea que ella y que murió cuando ella tenía 18 años y Loretta intentaba entrar en el mundo de la música mas ella dijo yo no tuve éxito en absoluto hasta que en la noche estaba sentada en la cama leyendo un libro y ella dijo que caminaba la derecha a través de la pared aquella era mi amiga el espíritu de mi amiga y ella le dijo Loretta voy a hacer de ti una persona muy famosa cantando country y yo estaré contigo en todo tiempo confía en mí y ella tuvo una vez un gran concierto y estaba resfriada y ella pensó que su voz sufriría por eso y ella conversó con el espíritu y ella pensó que sería ayudada ella salió al palco y comenzó a cantar y cuando ella precisó el poder el poder no llegó y su espíritu amigo le golpeó su hombro y comenzó a cantar por ella ella dijo la voz de él me atravesó fue el poder y usted vio esto en la televisión era un documental así fue creo que en 1976 que sucedió ahora el sacerdote explicó que cuando las personas creen en este negocio ellos realmente se están abriendo para ser completamente engañados por los espíritus demoníacos porque da a los espíritus demoníacos la oportunidad para personificar a los muertos y para que las personas crean en sus mentiras y el sacerdote dijo antes de todo trae respeto al gran maestro y una reverencia que es debida a su gran nombre y hace a todos los otros espíritus excesivamente felices porque ellos son los que están trabajando para llevar a las personas a creer en la vida después de la muerte y se regocijan y esta es una extensión de idolatría cristiana y los espíritus amistosos son aquellos que gustan de personificar y ser un historiador si ellos se especializan en eso en sus experiencias los servicios de bendición de la sala de adoración o en otros lugares donde usted fue los lugares en los que estaba alguna vez usted asistió a cualquier otra donde la negromancia o alguna cosa como la llamada popularmente hoy canalización tuvo lugar donde usted realmente oyó la voz de alguien en respuesta a algunas de estas cuestiones sí un número de veces una vez en particular que me fascinó porque fue de una manera única el sacerdote nos dijo que había un historiador francés que era afiliado en la universidad de Montreal que es una universidad francesa y la universidad inglesa MacGill entonces la universidad de Montreal y la universidad francesa este hombre era de París y él quería tener algunos detalles con relación a Napoleón Bonaparte y unos de sus generales a propósito también en otras partes del mundo adoradores de espíritus de élite como el grupo que teníamos en Montreal y él mencionó él dijo usted son afortunados cuando mi amigo y yo fuimos porque ustedes llegaron justo a tiempo para ver una cosa muy interesante mi amigo tenía sus devociones en la sala de adoración de los dioses y él fue a usar a un transmedium para conversar con ciertos espíritus demoníacos que iría a informarlo de lo que dijo respecto a la historia antigua sobre Napoleón y ciertamente fuimos abajo y alguien apareció y dijo que estaba listo para la sesión dijo que necesitaría a tres personas él necesitaba a tres personas pero él quería a cinco para ser voluntarios y para ser un canal para los espíritus entonces tres de ellos fueron escogidos allí y los otros volvieron y se sentaron y un hombre agitó la cabeza un poco sus ojos estaban vitrificados y estuvo así por lo menos media hora y los espíritus hablaban a través de él dijo soy un espíritu consejero ¿qué quieren saber? él tenía un portapapeles el historiador y comenzaron a hacerle preguntas este historiador venía de París sí y estaba queriendo informaciones algunas informaciones detalladas sobre Napoleón Bonaparte y sus generales y él hizo una de esas preguntas a los seres humanos que estaba canalizando oh sí la voz cambió y todo la voz de la persona cambió completamente y se le había identificado como un guía espiritual sí un espíritu consejero ok un espíritu consejero y entonces comenzó a contarle todos los acontecimientos que le preguntaron para esta cuestión sí hubo una determinada cuestión que fue preguntado y el espíritu consejero dijo yo mandaré al señor de a mí y al señor Alfonso duplicado el diálogo que había tenido lugar y los otros dos hombres enseguida cumplieron lo que estaba buscando pero una única cosa interesante fue el alcalde de Montreal Camille en Jode durante la segunda guerra mundial al inicio de la guerra él fue muy controvertido sobre lo que dijo al respeto de los esfuerzos de la guerra él había dicho a los tipos de lengua francesa para que no entraran en el servicio militar lo ve porque ustedes tienes que ir a derramar su sangre para los británicos y nosotros somos sus siervos por así decirlo todo y no querría que ellos entrasen en la guerra y ellos lo encarcelaron él fue preso durante todo el periodo de la guerra ahora este hombre dijo me gustaría que usted me dijera él dijo al espíritu para darme una parte del discurso que fue hecho por Camille en Jode en las escalinatas en el City Hall de Montreal en cierta fecha existen diferentes versiones de lo que aconteció y usted señor sabría el punto exacto ahora el alcalde de Montreal aún estaba vivo sigue vivo y ese historiador está preguntando por lo que fue realmente dicho en el discurso sí el espíritu consejero dijo disculpe yo no puedo ayudarle todas mis actividades y mi grupo tuvieron el lugar en Europa sin embargo después de nuestra salida otros espíritus vendrán a ayudarnos y con certeza el individuo viró un poco y entonces ya estaba de vuelta ¿cuánto tiempo? preguntó 20 minutos él fue un canal entonces otra vez el espíritu entró en él y ese espíritu dijo que él era un espíritu consejero que podría dar la información que estaba buscando y una vez que fue transmitida oralmente y era la voz de Camillean Holt ¿cómo sabía usted que era su voz? porque yo era un joven en aquel tiempo y a punto de entrar en el ejército y estábamos acostumbrados a escuchar la Camillean por la radio y no teníamos televisión solo teníamos la radio y leíamos los diarios y todos los discursos de Camillean estaban en la radio todo el tiempo en aquellos días ellos no tenían grabadoras como tenemos ahora entonces Camillean tenía que ir al estudio Canadian Broadcasting donde ellos le hicieron un registro un registro fonográfico y enseguida ellos cantaban más y más entonces usted oía cuando era un adolescente conocía su voz oh sí yo conocía su voz muy bien le dije a Jorge que estaba sentado allí no es increíble él dijo si piensa que es increíble espera a que los espíritus personifiquen a una de las personas que han salido y que conoces su voz personalmente como un tío o un hermano o hermana él dijo esto es único eso fue una forma de cómo fue ellos son capaces de reproducir una voz casi hasta la perfección los espíritus son extremamente orgullosos en eso y eso también les sirve perfectamente el sacerdote dijo que como los tiempos en este planeta se vuelven cada vez más y más difíciles y calamidades de todo tipo están abatiendo más y más frecuentemente los espíritus demoníacos van a impresionar a la gente con la importancia de la santidad del domingo roger cuando yo era un adolescente en los años 70 me acuerdo de una música que hablaba de la era acuario y desde entonces hemos visto el avance de una nueva era estuve imaginando cuando usted estaba involucrado en la adoración de los espíritus si ellos hablaban sobre la nueva era o si era algo grande que estaba por venir uno de los mayores engaños de los últimos días y el sacerdote nos contó durante mucho tiempo y entonces dijo podría tener un poco más de su tiempo pero quiero decir una cosa realmente fascinante él dijo el gran plan del maestro para reunir a las multitudes de la tierra por su propia causa poco antes del fin del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal así después de que nosotros habíamos expresado nuestro interés por saber más sobre las actividades de los espíritus dijo eso va a ser hecho de una forma única este gran plan para que la gente se trague estas cosas porque dijo espíritus espíritus demoníacos irán a afirmar que seres habitantes de planetas de galaxias distantes que están viniendo para atentar a los habitantes de la tierra de la inminente destrucción del planeta al menos que alguna cosa seria sea hecha para evitarlo entonces él pasó a ellos a Fiedmaran que tienen experiencias fuera del cuerpo sí mucho y algunas personas algunas personas se supone que son capaces ellos creen que su alma es inmortal reacción astral sí correcto una persona va a lugares diferentes del mundo ve cosas vuelve y escribe todo sobre eso entonces debido al hecho de que para millones de personas en la tierra que creen que tienen un alma inmortal esto será fácilmente aceptado cuando los espíritus hablan a través de un transmedio y hablan con personas influyentes ¿qué es un transmedio? un canalizador hoy en día lo que hoy es conocido como canalizador sí Shirley MacLaine tuvo experiencias y se involucró en el espiritismo y con los supuestos habitantes de planetas de galaxias muy distantes lo grabé todo y duró tres solos y usted estaba oyendo o copiando exactamente de lo que este sacerdote había dicho hace 45 años exactamente entonces luego pasó a explicarnos por el hecho de que los espíritus van a mostrarse dispuestos a dar orientaciones valiosas que no solamente ayudarían a las personas a evitar la destrucción del planeta aún más que harán que entremos en un estado superior de existencia por ejemplo él dijo que los espíritus prometerán en una palabra de gran promesa que sus recomendaciones fueron seguidas cuidatosamente que nos conducirán a una gloriosa nueva era de paz y prosperidad y no volverán a haber más guerra no volverá a haber más hambre no habrá más personas haciendo infelices a otros el vecino amará al vecino y la perturbación social no ocurrirá más habrá felicidad perfecta por mil años eso es lo que los espíritus prometerán es casi como el jardín de led creado una vez más ahora nos encontramos con muchos predicadores predicando la gloriosa victoria de la nueva era victoria sobre la guerra victoria sobre la perturbación social victoria sobre el hambre y victoria sobre todo este tipo de cosas él usó las palabras nueva era para describir lo que estaba viniendo sería una gloriosa nueva era sí y esto es exactamente todo el movimiento de hoy él continuó y dijo como la vida de este planeta se tornará cada vez más difícil y calamidades atizarán al planeta más y más frecuentemente los espíritus de aquel tiempo colocarán todos sus esfuerzos para impresionar a los líderes religiosos para presentar ante las masas de la tierra la santidad del domingo ellos enseñarán la santidad del domingo y con los líderes religiosos mirando al futuro para que tengamos mil años de paz en la tierra ellos colocarán todos sus esfuerzos en eso ¿leyes pasarán por los gobiernos? sí algunas personas preguntarán ¿qué pasará con las personas que no creen las recomendaciones de los espíritus? el sacerdote dijo eso no será ningún problema en absoluto las leyes serán aprobadas por los gobiernos así que obligarán a las personas a acatarlas independientemente de si creen en ellas o no y los oficiales que aplicarán las leyes explicarán a la gente de forma clara que tal ley es necesaria para asegurar el bienestar de todas las personas y la legislación será aprobada sin ningún esfuerzo él pasó a explicar de hecho que el venerable día del sol domingo que en épocas pasadas era tan irritante y aborrecible para el creador estas grandes naciones lo ven como menores y estarán todos envueltos en la adoración del sol y en esos siglos el creador que encuentra en la enseñanza de la adoración del sol una irritación terrible y él dijo eso nuevamente va a tener lugar no en la adoración del sol pero si en el recuerdo del domingo para santificarlo él hizo una declaración que nunca le he podido olvidar él dijo por la observancia del día en que el maestro Satanás colocará la unción de autoridad y poder él recibirá homenaje independientemente de quien sea la persona que pensamos que estamos adorando entonces ustedes pueden entender ahora porque yo tuve 28 estudios bíblicos en una semana y empecé a ir a la iglesia el sábado y nunca falté una vez incluso estaba demasiado enfermo para asistir la cuestión de un día de adoración vino de esa reunión el domingo fue el único mencionado cuando el sacerdote mencionó el hecho de que Satanás escogió el domingo como su día el creador escogió el séptimo día de la semana Lucifer escogió llamar a su día el primer día de la semana domingo y independiente de que personas remediquen adorar adorar a Dios el creador pero observando ese día en particular ellos están dando un homenaje y respeto a Satanás ahora en aquel tiempo de su vida usted tenía 20 años entonces usted ya había oído hablar de un adventista del séptimo día nunca en mi vida pero ellos hablaban ellos hablaban sobre los adventistas ellos hablaban sobre los adventistas pero ellos hablaban pero la palabra adventista fue mencionada sí sí el sacerdote nos decía que la negromancia como refería anteriormente es una creencia de que los muertos han entrado en un estado superior de existencia etcétera él dice a lo largo de los siglos los espíritus demoníacos amistosos están trabajando diligentemente para establecer y mantener convicciones religiosas en todos los pueblos de la creencia de que el hombre tiene un alma inmortal entonces él se jactó de que el maestro era tan inteligente en que él tenía engañado al mundo entero lo mismo en esta época de gran conocimiento científico y entendimiento una persona levantó la mano y el sacerdote dijo ¿sí? ¿usted quiere decir alguna cosa? él dijo ¿y los adventistas? no se los puede engañar sobre el estado de los muertos y yo tengo una pregunta ¿cómo es que ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño? el sacerdote dijo está en lo cierto pido disculpas aquí he cometido un error cuando he dicho que todos los millones de personas que viven la faz de este planeta todos sí estaban homenajeando el gran maestro yo obildé a los adventistas pero ellos son pocos en número piensen todos los millones de personas que ni siquiera pienso en mencionarlos de todos modos pido disculpas entonces dijo en segundo lugar la razón por la cual ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño déjenme explicar eso ahora mi próxima declaración va a perturbar a alguno de ustedes mas lo que estoy diciendo es la pura verdad de hecho es una realidad el hecho de que los adventistas observan el sábado bíblico de la creación y reverencian al creador ese día se vuelve imposible para los espíritus engañarlos ellos reciben una ayuda muy especial y un gran discernimiento espiritual él dijo sobre estas condiciones ellos no son comunes y está enfocado conmigo y cuando oía la palabra adventista cuando Siril me dijo yo pregunté ¿a qué denominación pertenece usted? respondió yo soy adventista del séptimo día ¿puede repetir eso una vez más? yo soy un adventista del séptimo día dijo ¿es la misma cosa que un adventista? oh sí dijo mucha gente llama a los adventistas ellos no hablan del séptimo día pero es la misma cosa ah sí yo estaba interesado pero usted estaba ahora yo quería saber lo que la biblia decía sí ya lo ha dicho porque aquel era el único grupo en cuestión solo que el sumo sacerdote de la casa de adoración a los demonios lo que él había dicho para usted es que este era el único grupo que ellos no podían engañar es correcto había alguna cosa dentro de usted que oponía resistencia se despectó algunos meses después de aquella experiencia experiencia única fue que contribuyó para ayudarme a tomar una decisión por Cristo y también yo no tuve ninguna duda en unirme a los mandamientos de Dios y su pueblo debido al hecho de que yo sabía qué tipo de personas eran y después de los 28 estudios bíblicos en una semana comencé a guardar el sábado para siempre como ve el momento que yo tenía esos estudios bíblicos cuatro horas por noche empezábamos a las 7 y terminábamos a las 11 de la noche pero la biblia que nosotros teníamos la leímos el otro día otra página los estudios bíblicos eran cerca de una hora había preguntas y entonces oraba los versos para arriba que había leído en la biblia y encontrábamos la respuesta era fantástico y el espíritu de Dios estaba realmente administrando para mí las gracias de la redención cada momento de todos aquellos estudios bíblicos fueron preciosos 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 roger en aquel tiempo su lengua principal era el francés no hablaba inglés todo lo que sucedió fue en lengua francesa en montreal cuánto tiempo pasó hasta que usted se volvió un adventista del séptimo día o después de que usted aprendiera los adventistas del séptimo día ha aprendido el libro el gran conflicto de ellen white yo me uní a la iglesia primero tuve los estudios bíblicos en 1946 en abril de 1947 fui bautizado en la iglesia en octubre no septiembre de 1947 me casé y la iglesia francesa de montreal nos dio el casamiento la serie conflicto de los siglos y yo todavía no había leído el gran conflicto antes de ese día entonces usted lo leyó sí y qué pasó por su mente cuando usted leyó el libro el gran conflicto pensando atrás de la experiencia que usted tuvo tal vez justo en ese momento antes de esa persona se inspira esta persona tiene conocimiento que nadie más tiene la faz de la tierra excepto no sabes los espiritistas que os estaba mencionando pero es único qué fue lo más notable que ellos estaban dispuestos a participar en la estrategia que Satanás está trabajando con ese grupo es claro sus planes eran que usted nunca pudiera salir es correcto usted estaba en signo de muerte correcto el plan de ellos era que no se tenía que preocupar de decir cosa alguna sobre el gran maestro porque luego que alguien se desvía algunos espíritus dirán al sumo sacerdote inmediatamente lo que tiene lugar que hicieron con mi estudio de la biblia el miércoles por la noche empecé el lunes el martes pero en la noche del miércoles el espíritu consejero apareció apareció al sumo sacerdote y dijo usted tiene un disidente es morneo si tiene que deshacer de él porque él está fuera estudiando a la biblia con los adventistas el pueblo que el maestro más odia en la faz de la tierra y al sumo sacerdote casi le da un ataque cardíaco porque él dijo me gusta un poco morneo y lo que le dijo a mi amigo él mandó a mi amigo para intentar convencerme de volver las adoraciones de los espíritus Roger usted estaba a 72 horas de distancia de hacer un compromiso total con la adoración de los espíritus como Dios te rescató en este momento estratégico bien te explico yo tenía que volver en unas semanas como el sacerdote nos había dicho sobre una ventaja de comenzar la iniciación en la sociedad en 31 de octubre aquella noche volví a casa me acosté pero no podía dormir hasta las 3 de la madrugada porque tenía toda esa experiencia sobrenatural que había pasado durante tantos meses y la educación católica que tuve y preguntas sobre Dios ahora yo sabía que había un Dios los espíritus me lo dejaron muy claro pero estaba en un estado de inquietud terrible yo no podía dormir y sin siquiera emitir un pensamiento de alguna manera me dije cuando estaba acostado en la cama si existe un Dios allá en lo alto que cuida de mí que me ayude eso fue todo lo que dije fue lo que sabía la alarma sonó eran las 6 y 30 de la mañana la hora de levantarme e ir a trabajar en aquel tiempo había cambiado el de trabajo y había hecho un curso sobre bordados para fabricantes de vestidos de señoras en Montreal eran una empresa de bordados que hacía trabajos de tabulación de lantejuelas y todo eso proyectos extravagantes de vestidos para señoras allí es donde estaba trabajando en aquel tiempo usted estaba a unas 72 horas de distancia como referió a Karen hace poco usted oró sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo dios estaba dispuesto a rescatarlo de una manera muy especial cuéntenos sobre eso que aconteció después de aquella mañana del lunes tenemos que retroceder al viernes previo para que estaba trabajando para una empresa judía y los dueños guardaban el sábado un día sí y otro no y Harry era el único que no lo guardaba cuando yo estaba yendo afuera para fumar en un intervalo de la tarde me dijo Roger cuando regreses ven a mi despacho quiero hablar contigo dije ok llego de vuela y él dijo cierre la puerta encierre la puerta dijo quiero que me haga un favor oh qué quiere decirme bien voy a decirte que he anotado ayer o hace unos días atrás había un individuo al que yo le mostré por la tienda sí lo recuerdo bien él va a empezar a trabajar el lunes él no es solo un chico normal es un cristiano pero guarda el sábado bíblico dije ¿podría repetirlo? dijo sí como el pueblo judío él guarda el sábado el sábado es el séptimo día de la semana bien dije déjame decirle las monjas nos dijeron que hubo un error cometido en el calendario realmente lo que muestra no es el domingo es el séptimo día de la semana oh no dijo no hay ningún error cometido en el calendario el sábado es el séptimo día de la semana como puede ver en el calendario dijo nunca fue cambiado y el domingo es el primer día de la semana dije esto es interesante voy a tener que ir a la biblioteca para verificar eso oh no es necesario respondió él y sacó del cajón de su escritorio abierto y mostró un gran diccionario y él vio encima del sábado que decía el séptimo día de la semana ojo para el domingo y leo el primer día de la semana bien dije esto es muy interesante ahora aquí está lo que quiero que hagas por mí me gustaría que tú primero de todo voy a poner a este hombre a trabajar a su lado eso trabajando a tu lado no le diga a él que quiero saber a qué corriente pertenece tenga mucho tato tiene todo el tiempo del mundo no me importa qué tarde o mes dijo te digo que dile es la cosa más loca que yo he estado pensando en este tipo y no puedo olvidarlo el hecho de que él es un cristiano y guarda el sábado del séptimo día es sábado bíblico y sabes que tengo cosas más importantes en las que pensar qué cosas de ese tipo entonces dijo quiero saber a qué corriente pertenece y yo dijo ¿por qué no le pregunta a él? no, no yo no podría hacer eso es muy personal entonces él quería que usted le preguntara a él oh sí descúbrelo y no deje que él sepa que el jefe está interesado así que la mañana del lunes veo al nuevo chaval que llegó y el patrón nos lo presentó éramos cerca de 50 personas trabajando allí él dice Cyril es un buen bordador nos vamos a sentir muy bien contigo aquí entonces él caminó para su nueva máquina y dice Roger conoce a Cyril nos estrechemos la mano y comenzamos a trabajar no pasó más de 20 minutos que estábamos trabajando que mi máquina empezó a saltar punto entonces qué pasó es que tienes que parar y realizar copias estaba trabajando con lentejuelas y las vienen a continuación y las ponen en un carrete y las agujas son colocadas allí adentro y cuando salta tienes que parar hacer copia y comenzar de nuevo donde paraste no tardó mucho y yo tenía hecho esos dos o tres veces y era usted realmente feliz estaba furioso y como una persona francesa normalmente normalmente ellos no lo ven fácil sobre los santos y el nombre de Dios yo estaba usando una lengua que no era del todo óptima para Cyril en fin llamé al jefe y le dije venga a ver esa máquina estoy teniendo problemas con ella la revisamos durante unos cinco minutos miremos un poco estupendo me senté nuevamente y comencé a trabajar de nuevo ocurre lo mismo y después de ocurrir dos o tres veces dije Joey él llegó él era un hombre mayor que lo sabe todo sobre la tienda sí él mira las tensiones y las ajustan y dijo está trabajando estupendamente bien comencé a trabajar de nuevo y después de 20 minutos vuelve a pasar paramos entonces cuando era la hora de salir para el almuerzo entonces salí afuera y dije a Cyril ya viste una cosa tan loca como esa el problema que estoy teniendo con esta máquina no dijo es una máquina nueva tiene apenas un mes dije esto es muy raro entonces descendimos las escaleras dije ¿tiene alguna sugerencia de cómo resolver el problema? no no realmente pero tengo una sugerencia que podría ayudar dijo yo he oído a usted clamando por Dios pero no fue de manera que me hubiera gustado oírle hablar va a divagar con Dios dijo le ofendió aquello Roger sí yo gracias no me ofendió porque fue un placer eso siento mucho si te he ofendido con mi lengua dije a propósito intentando abrirme es usted un nombre muy religioso tengo entendido sí dijo leo la biblia y voy a la iglesia eso está bien dije y a qué corriente pertenece usted bien soy un adventista del séptimo día perdón puede repetir eso soy un adventista del séptimo día le chocó eso bien la palabra adventista me chocó había oído hablar tanto sobre los adventistas más adventistas del séptimo día nunca lo había oído antes le dije ¿qué significa eso? él dijo bien nosotros somos observadores del séptimo día y creemos en el sábado bíblico que Dios tiene bendecido en un particular día de la semana y santificado y lo colocó en bendición especial en él y debemos contar nuestras bendiciones el séptimo día y dar a Dios la honra que es debido a su santo nombre ¿existe alguna diferencia entre lo que algunas personas llaman adventistas y adventistas del séptimo día? oh no dijo la mayoría de las personas hablan de adventistas sino de adventistas del séptimo día entonces su interés fue realmente ahora le dije a mí mismo ¿por qué la única cosa que tiene que acontecer conmigo me he encontrado con uno de estos tips? entonces hablamos sobre una serie de cosas y después del almuerzo le dije que quería verlo a las tres horas tengo otra pregunta para usted entonces a las tres le veo y tomamos un almuerzo pasaron muchas cosas por mi mente yo sabía que si me involucraba con la religión los espíritus me destruirían tenía la certeza de eso no podía desviarme de la voluntad de los espíritus de lo contrario nada es solo historia entonces le dije Siri ¿me podrías enseñar una Biblia hoy? si yo fuera a tu casa dijo sí me alegraría dijo ¿cuándo? algún día la próxima semana no, no esta noche le sorprendió cuando usted le dijo eso sí él se sorprendió dijo ¿cuál es la pizza? dije no te le puedo decir porque me temo que ha de ser esta noche o nunca dijo ¿estás hablando en serio? dije sí ¿y no puedes decirme por qué tiene que ser hoy a la noche? dije voy a decirte la razón por la cual no me gustaría otra noche porque tengo mi colección de discos de jazz que alguien tiene que venir a buscar vengo coleccionando discos de jazz desde hace años y él dijo yo tengo a alguien que estaría interesado en comprártelos dije bien olvídate de él entonces él dijo hombre tú realmente sabes lo que quieres tú quieres ver lo de la biblia dije claro ok dijo ve a mi casa sobre las 7 de la noche y me dio la dirección entonces aquella noche a las 7 en punto toqué el timbre llevé los 28 estudios bíblicos en un periodo de una semana 7 días 4 horas por noche 4 horas por noche 28 estudios bíblicos ahora ellos no planearon esto entonces como nosotros conversábamos y yo había conocido a Cynthia ahora Cyril me explicó ahora tengo que explicar las cosas un poco yo no soy miembro bautizado por la iglesia adventista del séptimo día estoy apenas estudiando las doctrinas de la iglesia con un ministro mi esposa es adventista del séptimo día pero ahora creo que en breve seré bautizado y seré un adventista del séptimo día pero todavía no lo soy mi esposa es la única que conoce realmente la biblia yo no sé mucho creo que ella tenía el derecho de estudiar para nosotros esa noche dijo esto nos llevará cerca de una hora tienes tanto tiempo oh dije la noche es vuestra bien ella tenía una serie de estudios bíblicos que estaban titulados 29 estudios bíblicos para personas ocupadas que era el título de la serie ella sacó uno afuera y había diferentes preguntas la primera fue sobre la palabra de dios ella dijo voy a leer la pregunta y ustedes pueden encontrar la respuesta en la biblia había que encontrar las respuestas ella dijo le gusta eso dije mucho estupendo si él estaba sentado a mi lado con la biblia porque yo nunca había abierto una biblia antes de mi vida nunca y así de esta manera empezamos empecemos sobre la palabra de dios después de que el estudio de la biblia terminara él me dijo bien lo has encontrado interesante dije muy interesante demasiado interesante entonces dije cuando será el próximo estudio para que venga aquí él dijo oh esto será sobre daniel 2 la profecía del profeta daniel sobre los acontecimientos del mundo prediciendo los grandes imperios mundiales que aún estaban por venir en tiempos futuros dije realmente es muy interesante dije y cuánto tiempo llevaría esta lección dijo ella llevará como una hora usted tiene 20 y 25 preguntas entonces dije vamos a tenerla ahora o ahora ella dijo cuando podría volver dije porque volver ella se sorprendió mucho si se sorprendió mucho porque ella se veía muy sorprendida y miró a su marido y él me miró a mí dije eh ¿ustedes le gusta la biblia o están cansados? no no a nosotros nos gusta estudiar la biblia dijeron todavía son las 8 en aquel tiempo usted fumaba Roger oh fumaba como pueden ver en aquella época yo era un fumador empedernido y cuando tenía hecho algo de valor acostumbraba a recompensarme con un burro dos o tres veces por semana ese es el amor de Dios esto es lo que el poder del amor de Dios opera en la vida de esos que él está intentando bendecir y la vida de aquellos que están trayendo la bendición ahora eso no aconteció en primer lugar mantuvimos hechos cuatro estudios bíblicos en una noche cuando llegaron las 9 de la noche tuvimos a Daniel 2 concluido dije ¿cuándo será el próximo estudio bíblico? ella dijo ¿podría venir este fin de semana? dije sí puedo venir este fin de semana ¿cuál es el título? dije parece interesante son apenas las 9 ¿lo hacemos ahora? si lo miraba para ella con una mirada de completa sorpresa en su rostro y Cynthia le miraba a él dije ¿qué ocurre entre ustedes dos? es como si estuviesen conspirando de no estudiar la Biblia más una hora o dos entonces ella me dijo déjame ser honesta contigo nuestro ministro el pastor Taylor nos tiene dadas instrucciones sobre cómo dar estudios bíblicos porque nosotros procuramos ser capaces de dar estudios bíblicos cuando las personas nos preguntan la razón de esperanza que está en nosotros y él nos dice exactamente cómo hacerlo usted tiene un estudio bíblico por semana si las personas son extremadamente interesadas interesadas podría tener una media semana pero nunca más de eso y ya nos pasamos de la raya entonces la razón Roger para la duda ahora es de hecho que usted estaba molestando con fumar no no era porque ellos estaban intentando seguir las instrucciones que su pastor les había dado y usted les pedía romper todas las reglas es correcto cree que ellos podrían sentir su urgencia Cyril y Cintia me dijeron después que sí había alguna cosa muy rara sobre este hombre Cintia le dijo a su marido porque cuando ellos fueron a traerme un vaso de agua cuando fueron a la cocina a por el agua porque ella le dijo que le acompañara y ella le dijo ¿qué te parece? y Cyril dijo hay algo muy raro en este hombre él dijo él quiere estudiar la Biblia pues que estudie la Biblia y no le diremos nada al pastor Taylor sabes no vamos a arruinarlo todo porque el ministro les había dicho que sería como una indigestión espiritual y nunca más querrá abrir la Biblia nuevamente ¿entendéis? pero esto muestra que existen algunos momentos en que el apetito de alguien está tan fuerte que usted tiene que seguir la dirección del Espíritu Santo sí Espíritu Santo sí y ellos habían orado sobre eso ahora Cyril le había dicho a su esposa este hombre está viniendo para estudiar los estudios bíblicos a las 7 de la noche y él fuma es un fumador emprendido ¿qué vamos a hacer? ¿tenemos que decirle que no se puede fumar en esta casa? dijo si hacemos esto tengo miedo que él no quiera venir para el estudio de la Biblia ¿qué habría sucedido si ellos le hubieran dicho que allí no se podía fumar? yo hubiera dicho lo siento mucho ustedes no son mi tipo de personas y ustedes son muy reservados para mí lo siento todavía hoy agradezco a Dios por la conducta del Espíritu Santo en ese momento tan crucial por haberse movido allí e inspirado a estas personas para decir ¿no moriría para salvar un alma para Cristo? Cynthia dijo a su marido él dijo sí eso no nos va a matar de lo mismo que si él fumara afuera ¿cierto? porque ellos habían orado sobre eso entonces a las 7 menos cuarto él dijo ¿qué vamos a hacer sobre el tabaquismo? ¿vamos a decirle que no fume? y luego cuando ella salió dijo vamos a tratar eso bien tuvimos aquel tercer estudio bíblico eran las 10 de la noche y dije ¿cuál es el próximo título? ella me dice de él dije este es un bello estudio bíblico que vamos a tener y él dijo realmente Roger hemos estudiado mucho esta noche no podremos recordar todo eso oh dije te quedaría sorprendido mi mente es como una esponja para las cosas que me gustan dijo él ¿te estás divirtiendo? dije nunca había oído nada tan bueno en mi vida vamos a tener otro estudio ¿cuándo se van a acostar en primer lugar? porque no quiero enfriir sus hábitos de descanso bien él dijo solemos acostarnos sobre las 11 estupendo dije siga Cintia precisí siga Cintia y tuvimos otro estudio de la Biblia ahora cuando los estudios bíblicos terminaron me dije a mí mismo si yo aún estuviera vivo quiero estar aquí mañana por la noche ¿usted sinceramente dudaba de seguir vivo? oh estaba convencido de que me habían a matar iba a ser destruido quizá en algún tipo de accidente porque había oído hablar de muchos casos entonces yo sabía esta era la manera como yo me sentía y yo no estaría vivo mañana por la noche y si por alguna razón estuviera vivo quería estar de vuelta ahí para estudiar la Biblia con estas personas entonces dije ¿qué estarán haciendo ustedes mañana por la noche? no demasiado dije ¿qué tal a las 7 de la noche para otro estudio bíblico? ella miró para él y él miró para ella y ella dijo eh no le vamos a decir nada al pastor Taylor no le diremos nada sobre esto fueron a hacer eso fueron a hacer eso él dijo estaremos aquí a las 7 esperándote y a la noche siguiente estaba allá para cuatro estudios bíblicos más y más tabaco esta ha sido la primera parte de un viaje a lo sobrenatural donde hemos entrevistado a Roger Morneau que fue moderado por Danny Karen Houghton para la Heart Research Center la conclusión de esta entrevista la encontramos en la parte 2 Heart Research Center presenta la segunda parte de un viaje a lo sobrenatural el bestseller de Roger Morneau en la primera parte de esta entrevista Roger Morneau nos habló de su experiencia con Satanás cuando era joven en esta segunda parte contamos con Serial y Cynthia Grossi que ayudaron a Roger a salir del poder de las tinieblas y descubrir el amor de Dios esta entrevista será conducida por Danny Karen Houghton para la Heart Research Center esta es la conclusión de un viaje a lo supernatural nosotros continuamos dándole estudios bíblicos a pesar del humo del tabaco entonces vino un estudio sobre la salud la alimentación y la salud el cuerpo es un templo y él se quedó fascinado con eso entonces nosotros le dijimos que creo que hay un texto que dice que cuando las personas se alejan de Dios recurren a hierbas amargas entonces nosotros comparamos las hierbas amargas con el tabaco él se quedó fascinado con eso y dijo ¿por qué ustedes no me dijeron que ustedes no fuman? recuerdo que estábamos leyendo con él esto ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y si usted perjudica el templo Dios le destruirá a usted? entonces él me preguntó ¿qué quieres decir con eso? mi respuesta fue vamos a la iglesia todos nosotros respetamos a la iglesia ¿tú llevarías un cigarro dentro de la iglesia y fumarías? él dijo claro que no entonces dije ¿podrías llevar algo dentro de la iglesia? ¿deberías? respondió no eso sería un disparate al hacer estas comparaciones al final dije tu cuerpo es una iglesia tu cuerpo es un templo él dijo mi vicio de fumar no es bueno él dijo ¿por qué? no me lo dijeron eso la primera noche dije si te lo hubiera dicho la primera noche no hubieras venido el segundo día tienes razón así puedes ver que la paciencia es una virtud si tienes paciencia y dejas que las cosas sigan su curso vale la pena él nos dijo que percibió que él estaba entrando en la adoración de los espíritus hasta el punto donde estaba asustado y tenía miedo y él hizo una adoración una adoración a Dios aunque él no percibió eso y no fue con toda aquella apariencia exterior que los cristianos acostumbran a usar más él dijo si hay un Dios en el cielo que me ayude y en aquel tiempo ustedes fueron la respuesta de las oraciones de él correcto pero también no fue él la respuesta de su oración sí es cierto que fue cuando el pastor Taylor llegó al punto en sus estudios bíblicos de hablar sobre el sábado en toda mi experiencia yo nací en Halifax Cynthia nació en Montreal toda mi experiencia fue batista y algo metodista y no conseguía ver él ir a la iglesia el sábado en vez del domingo la verdad yo me reía de mi esposa por algún tiempo incluso como creencia del hecho de que ella estaba yendo a la iglesia el día equivocado pero volvamos al punto anterior cuando nosotros estábamos teniendo los estudios bíblicos el pastor Taylor llevó a la cuestión del sábado él demostró eso pero yo no le creí y me decepcionó en su estudio de la palabra de Dios porque usted quiere poner como tradición en lugar de buscar la verdad y yo quería que quedara como tradición pero algunas veces la verdad me hace volver atrás hasta el punto donde yo decía yo no conté esto a Cynthia señor tú quieres que yo guarde el sábado déjamelo con el conocimiento que tengo para ganar un alma y si yo hacía eso yo sabría que sería una señal no pasó mucho tiempo de eso conocí a Roger y tuve que sentarme con él y él me pidió por los estudios bíblicos yo sabía que eso era la señal hoy estoy aquí ¿qué papel de las convicciones de Cyril son sobre la verdad del sábado? le afectaban cuando estaba siendo confrontado por Cristo y sus realidades eternas yo entiendo que él no estaba bautizado por la iglesia adventista del séptimo día él fue bautizado el primer sábado que usted fue a la iglesia pero ¿por qué? si él no había sido convencido del sábado y había dicho a su jefe judío que él no trabajaría el sábado bien yo había perdido la eternidad y la creencia había perdido la esperanza entonces sus convicciones eran parte de un proceso que Cristo usó para confrontarlo con sus realidades eternas más sobre esto él estaba trabajando para una empresa de bordados Real Nice y él estaba estudiando la Biblia con el pastor Taylor y el pastor Taylor había traído ahora hasta el punto donde él dijo usted debe observar el sábado y si usted estuviera sirviendo al Señor en todos los caminos sirva al Señor en todos sus caminos el Señor dice si me amáis y guardáis mis mandamientos el cuarto mandamiento dice acuérdate del sábado para santificarlo el Señor dice porque él quiere que nosotros lo santifiquemos porque él es Dios y nosotros somos sus criaturas y debemos estar diciendo nuestras bendiciones este día ahora si él estaba ponderando esto en su mente y se dijo a sí mismo y oró sobre eso Señor quiero algún tipo de señal si tú estás realmente conmigo en esto si tú quieres que yo comience a guardar el sábado del séptimo día ahora pero Señor hay algo que está fallando yo te digo que que si tú hicieras lo posible para que yo conociera a alguien que no conozca nada del sábado porque muchas personas no saben nada sobre eso y que yo fuera capaz de convencerlo de la importancia de creer en el sábado bíblico entonces yo sabré que tú quieres que yo empiece a guardar el sábado ahora en vez del año próximo o algún otro tiempo sabes que la oración fue respondida en dos semanas calculamos el tiempo por aquel tiempo dije si hay un Dios que cuida de mí que me ayude creo que fue sobre algunos días después de eso que él tomó una decisión aquel día Señor muéstrame yo solo quería tener la experiencia de saber que tú me estás oyendo y que tú estás haciendo algo especial para mí y yo estoy haciendo algo especial para ti porque estoy obedeciendo los mandamientos entonces la verdad Roger tú fuiste la respuesta a las oraciones de él cuando usted todavía eras un espiritista Cyril usted y Cynthia sabían en este tiempo cuando ustedes estaban estudiando con Roger que él estaba involucrado con la adoración de los espíritus sabe usted que el Señor nos ha bendecido mucho Él nos ha bendecido con el hecho de que nosotros éramos completamente ignorantes de cualquier cosa y no le aconsejo a nadie de ir abiertamente a hacer algo como lo que hicimos si se tiene al conocimiento de que esta persona es un adorador del diablo porque ninguna persona tiene el poder de vencer esto por cuenta propia pero yo me sentía muy impresionado con el Señor el Espíritu Santo nos acompañó y nuestros ojos se cubrieron por un cierto tiempo y tuvimos que luchar contra eso ¿y cuándo fue eso Cyril? cuando descubrió que este hombre adoraba a los espíritus demoníacos nosotros lo descubrimos entre las lecciones yo no recuerdo exactamente en qué punto fue la noche que llegó y nosotros teníamos previamente estudiado sobre el pecado imperdonable y llegó con lágrimas en los ojos y estaba muy molesto él dijo que estaba molesto y llevaba libros debajo del brazo le pregunté ¿por qué estás tan molesto Roger? Roger en francés me dijo bien tú no sabes lo que he hecho dije oye la Biblia dice que todos los pecados serán perdonados él dijo pero tú no sabes lo que he hecho entonces él me dijo sobre lo que había hecho adorando al diablo y como él entró en contacto con los adoradores del diablo lo dijo muy profundamente me mostró algunos libros y cuando abrí uno de los libros y leí algunas instrucciones de cómo adorar al diablo cerré el libro y dije no quiero ver más esto pero una cosa debe quedar claro dije si tú hubieses cometido un pecado imperdonable tú ahora no estarías aquí dispuesto a estudiar la Biblia y por tanto las escrituras han dicho que todos los pecados serán perdonados esto se aplica a ti tú te debes de ver como perdonado y tú te debes perdonar a ti mismo y nos fuimos de allí yo no sabía lo que era un adorador del diablo creo que éramos muy ingenios ambos así que fui allí y le dije bien te digo que de hecho de que vivimos en el pecado imperdonable es inexcusable para Dios y terminemos los estudios bíblicos y ahora es toda la información que yo tenía y fue apenas más tarde y él comenzó a contarnos un poco sobre el problema que estaba teniendo y me encontré que era muy raro y extraño estar involucrado Sirian cuando aprendiste con tu esposa sobre el espíritu de esta empresa tú inmediatamente tenías una pregunta sobre si era o no real fueron realmente ingenios sobre eso ahora cuéntenos usted tiene una renuncia especial un trabajo especial con el departamento de policía de Canadá y usted tenía el permiso de llevar un arma de fuego ¿es así? sí yo tenía una licencia para llevar armas y cuando él me dijo que venía teniendo esas manifestaciones y también oía pasos caminando por el pasillo y al final del pasillo y golpearon la puerta y era la única puerta al final del pasillo y los pasos pararon en su puerta entonces rápidamente llegué a la puerta y también estábamos teniendo problemas con el sindicato en aquel tiempo entonces cuando él me habló sobre esos golpes en la puerta dije es el sindicato que viene a ti entonces dije también los voy a asustar de la misma manera que ellos vinieron tras de mí y entonces yo tenía mucha fe en el arma pero no olvides que no estaba bautizado en aquella época y tenía confianza en el arma así me cogí mi arma y volvimos a la casa de Ed y estuvimos riendo y conversando todo el tiempo y a medianoche oímos pasos bajando por el pasillo dije Roger pon la mano en la maneta de la puerta y estate dispuesto para abrir y así el arma me daba todo ese coraje fui tras la puerta a esperar para cuando ellos viniesen y yo no sabía exactamente el número de veces bien primero abrí la puerta y no había nadie allí y él dijo ahora y su color cambió el color de su rostro cambió el color de su rostro cambió así créelo o no él esperaba encontrar a las personas del sindicato pero no había nadie allí no había nadie allí cuál fue su emoción en aquel momento Cyril cuando fue abierta la puerta allí no había nadie sobre su emoción se refería fue como si estuviera como una estatua de sal nosotros elogiamos su observación Roger entonces dije vamos a sentarnos ahí ellos no nos van a hacer daño entonces nos sentamos Cyril y conversamos un poco más sobre el problema y aproximadamente diez minutos después el espíritu golpeó mi puerta del balcón y el vidrio de la puerta estaba un poco suelo ya que tenía el revestimiento malo y él aún tenía toda aquella bravura enseguida él saltó sobre sus pies y luego Cyril dije vamos a salir de aquí porque él no quería crear dificultades entonces en ese tiempo dije Roger creo que ya va siendo hora de librarme de este arma y ser bautizado sí muy bien muy bien muy bonito haber tomado esta decisión por el bautismo yo ya vi muchas maneras en las que las decisiones son tomadas pero esta fue la más original que he visto sí admito que la situación no era fácil éramos como criaturas y luchamos con algunas cosas y no teníamos ningún conocimiento sobre eso y él nos protegió y como dije si alguien sabe de alguien que está involucrado en esto ellos no pueden hacer nada solos requiere una oración especial y protección y creo que el señor es el único que puede luchar contra una situación como esta un hombre no puede luchar contra esta situación porque los poderes y principios envueltos en esto ningún hombre lo puede entender que le dio sentido que usted ahora tenía una oportunidad de salvación que lo que dijiste que tenía una oportunidad de cambio bien el Espíritu Santo me estaba inspirando el Espíritu Santo estaba administrando para mí la gracia de la redención y ser capaz de colocar en palabras yo no tengo ese tipo de vocabulario porque es un misterio este tipo de cosas el Espíritu Santo recrea a medida que él administra para ti y él limpia tu mente y le da una compresión y ves las cosas con una luz diferente que nunca tenías pensado antes la vida se vuelve más significativa de repente y estás dispuesto a morir por esto para lo que aprendes porque esto es lo que me dije a mí mismo la segunda noche cuando volví para casa yo tenía cerca de una hora entran día para ir a mi casa llegué a la casa a las 12 ellos hicieron que esta noche tuviera una bella experiencia de haber aprendido estas grandes cosas maravillosas sobre Dios cosas maravillosas entonces el miércoles por la noche tuve allí la primera esperanza yo no puedo recordar exactamente qué versículo de la escritura era pero este dice vino para lo que era suyo y los suyos no lo recibirán mas a todos cuantos lo recibirán denles el poder de ser hechos hijos de Dios y Cynthia explicó lo que eso significaba y usted llegó eso directamente a su corazón sí Roger durante esos tres días de lunes martes y miércoles por la noche qué fue lo que pasó por su mente en relación con los espíritus yo sabía que iba a ser trabajado por los espíritus quería a través de uno de sus chicos o a través de algún accidente o algo parecido es así que sentí me dije esto es muy raro que nada ocurra aún y me encontraba yendo para casa el miércoles por la noche con otro compromiso para el jueves para los estudios bíblicos de las siete ahora para tener la certeza que entiendo usted perdió el miércoles por la noche los servicios de alabanza a los espíritus en el momento en que usted debería tenerle hecho su compromiso total y usted estaba en el estudio bíblico en vez de eso es correcto entonces qué pasó luego entonces me dije esto va a ser el fin de todo para mí el miércoles por la noche ellos dijeron que irían a tener una sesión de alabanzas a los dioses y allí estarían pero nada pasó el miércoles por la noche el jueves por la mañana estaba vivo y dispuse para otro estudio de la biblia que eran cuatro o más pero entonces percibí que el creador estaba cuidando las cosas porque estas personas nunca han dado a dios la gloria aunque ellos siempre se refieren a los poderes superiores enorgullándose sin embargo de respetar a las autoridades de ellos así pues ellos reconocen al creador por quien él es pero claro que el maestro lucifer caído es tan inteligente como dios y ellos están trabajando de modo que él va a tener un reino para sí mismo para la eternidad no necesitamos preocuparnos de esas cosas entonces percibí que el poder de dios estaba interviniendo y ahora me volví valiente y el espíritu de dios me dio la fuerza para eso porque me dije dios me dio la fuerza para ser capaz de morir por esas cosas que yo apenas aprendí y eso fue lo que pasó en esos estudios bíblicos entonces usted se adelantó y fue a través de un estudio bíblico en viernes por la noche sí y entonces usted guardó su primer sábado oh sí cuéntenos sobre su experiencia sobre el sábado primero en aquella noche antes de que saliera a las 11 Cyril dijo usted aprecia los estudios bíblicos oh sí mucho muchísimo ya lo sabe pregunté mañana la gente estará yendo a la iglesia dijo sí yo dije interesante dijo ¿vendrá con nosotros? dije sí porque yo tenía el estudio de la biblia pero no el sábado dije seguro si aún sigo vivo dijo Cyril ¿qué quieres decir si aún sigues vivo? bien dije sabes como acostumbras a decir si yo estuviera vivo yo estaría aquí yo voy a hacer esto o aquello pero yo sabía lo que había dicho si yo aún sigo vivo y él dijo me gustaría quedar aquí e ir a pie a la iglesia no está tan lejos caminaremos unas manzanas y mañana será un buen día dije sí nos encontraremos aquí y caminamos para la iglesia y fuimos acogidos en la puerta y había una estantería de folletos sobre la pared cogí una de allá y ojeé algunas de ellas y metí algunas de ellas en mi bolsillo nos encontramos en la escuela sabatina y encontré que aquello era grandioso Roger el señor te ayudó a llegar el día del sábado sin fumar como eventualmente luchó sin tener que fumar bien te cuento el pastor Taylor habló durante mucho tiempo y eran cerca de las 6 45 de la noche yo estaba muy angustiado porque tuve una voluntad enorme para no fumar sobre una hora antes y me dije oh necesito un cigarrillo simplemente no aguanto más y como el pastor continuó explicando y el que yo le había pedido para explicar fue muy difícil para mí y cuando salieron dije a Sirio y Cynthia me disculpan pero tengo que fumar y de camino a casa en un día me dije a mí mismo esto va a ser disculpen la expresión el infierno en la tierra para dejar de fumar entonces dije no no va a ser porque voy a tener ayuda entré en mi apartamento y abrí el armario de ropa y tenía dos cajas de cigarrillos en la estantería y abrí todos los paquetes y los arrojé en la taza del water y tiré de la cadena y luego me arrodillé cerca de una mesa pequeña con una biblia en sí y ya tenía comenzado a leer la crucifixión de Cristo que tengo leído durante 45 años cada mañana Mateo 27 24 a 54 todos los días si Dios quiere siempre leo pero ahora yo puedo tener mi devoción por la noche yo no tengo que encender la luz porque me la sé de memoria allí coloqué mi confianza y mi vida sobre los cuidados del Señor de la gloria que derramó su preciosa sangre en el Calvario para adquirir el derecho legal de ser capaz de redimirme de donde yo estaba y a donde yo iba este fue el fin del hábito de fumar nunca más tuve el deseo de fumar de nuevo le dije a él para llevar el deseo solo para que me recreara pero se di que si él era el creador él puede recrearme Roger usted llegó más cerca de hacer un compromiso total con Dios los demonios intentaron impedirle de hacer un compromiso de alguna manera yo no tuve que esperar mucho tiempo durante la semana el Espíritu de Dios detuvo a los espíritus demoníacos para que no tuvieran acceso a mí percibí esto desde la noche del miércoles luego cuando llegué a casa a medianoche de aquella noche del sábado había una nota debajo de la puerta de mi amigo y decía es urgente que hable contigo esta noche no importa a la hora de la noche que llames dijo tengo que hablar contigo pues estamos delante de un terrible desastre dentro de un terrible desastre bien Roland tiene que haber recibido algún real estático ¿sabes? con certeza en primer lugar yo quería revisar una cosa que nosotros estudiamos aquella noche entonces yo tenía un libro que Cynthia y Cyril me había dado y abrí el libro y empecé a leer y había un marcador una hoja de papel que había sido cortada por la mitad y yo la había colocado sobre la mesa y entonces el pedazo de papel comenzó a levitar dando vueltas alrededor de la habitación pero eso no me incomodó yo sabía lo que estaba haciendo eso y enseguida la hoja de papel vino y se puso cerca de un pie encima del libro enseguida fue golpeado para abajo sobre el libro y el libro cayó en mi regazo casi en el suelo y lo cogí y tuve la voluntad de decirle a los espíritus salir fuera pero me había propuesto que no volvería a hablar con los espíritus puse eso en mi mente entonces cogí el libro de nuevo y empecé a leer y enseguida el espíritu cogió el libro y lo tiró al otro lado de la sala contra la pared con una fuerza tremenda entonces decidí telefonear a mi amigo había un teléfono público en el pasillo pero no quería usarlo y fui a un restaurante bajando a una manzana y llegué allí llamé ¿cómo van las cosas Rolán? oh dijo tío no te preocupa mi vida Morneo ¿qué clase de amigo eres tú? estoy sufriendo desde el miércoles intentando hablar contigo dijo he estado esperando en tu puerta ¿a qué horas llegas tú a tu casa? le dije llegué a casa como a medianoche dijo estás en un buen apurro porque el sumo sacerdote tiene un espíritu que se le aparece el miércoles por la noche y le dijo que tú estabas estudiando la Biblia con unos cristianos pero tú no estabas estudiando la Biblia con los cristianos tú estabas estudiando la Biblia con los adventistas del séptimo día el pueblo que el maestro más odia en la faz del planeta ¿cómo se te ocurrió en participar en algo como eso? no cuidas tu vida dije claro por otra parte dijo y él me dijo otras cosas que los espíritus le había dicho al sumo sacerdote la conversación continuó por algún tiempo y le dije ahora escucha no es posible para mí contártelo por teléfono lo que sucede en mi estudio de la Biblia cuatro horas por noche durante la semana ¿por qué no vienes a verme mañana en cualquier momento? y yo te daré las verdaderas razones del por qué lo he hecho dijo ok entonces quedemos para alguna hora del domingo por la mañana y después de la conversación telefónica volví a mi apartamento y luego decidí que podría muy bien acostarme era tarde no llevaba mucho tiempo en la cama cuando las luces se encendían me levanté y apagué y apagué las luces me acuesto y de nuevo se encienden las luces me dije a mí mismo no sirve levantarme a apagar las luces porque ellos las encenderán de nuevo entonces decidí dormir con las luces encendidas luego dentro de un rato las cosas empezaron a moverse de un lado a otro un retrato de aquella pared fue a parar a la otra pared donde no había nada donde colgarse y la luz que estaba encima de una mesa se movió y se puso a flotar en el aire allá se quedó y usted tenía miedo en ese momento no en absoluto no debido al hecho que se consigue los seres humanos se acostumbran a muchas cosas y uno consigue una fuerza sobrenatural tanto del bien como del mal y el señor me estaba viendo a través de esta cosa yo sabía que tendría que tener una lucha terrible en algún lugar a lo largo del camino de alguna forma ellos estaban viniendo para intentar destruirme no hay duda de eso así después de este absurdo se fue por un rato ahora quería dormir y yo voy a procurar mi reposo estoy cansado el señor bendiga a este viejo no ni más este viejo no más bendice a este compañero para que pueda descansar de esos espíritus y me dormí ellos me molestaron cerca de dos horas del día siguiente nuevamente y a las cuatro de la madrugada ahora a las cuatro me senté en la cama empujé mi almohada a mi espalda y me dije a mí mismo qué voy a hacer en este mundo porque el señor no los quita fuera de mí luego tuve un pensamiento que tal vez el señor quería que yo supiera de los espíritus exactamente como yo estoy con ellos le dije al espíritu ¿quieres hablar conmigo? y el espíritu dijo sí finalmente puedo hablar contigo ¿qué te crees que estás haciendo en este mundo? ves el señor tenía detenidos a los espíritus y los espíritus no podían hablar conmigo y percibí que ellos estaban sobre un control muy especial entonces yo comencé a hablar con el espíritu y percibí que él era un espíritu consejero porque él dijo el maestro tiene planes tremendos para tu vida fama honra respeto riqueza usted no da valor a cualquiera de estas cosas dije quiero que sepas espíritu que 10 días atrás yo tenía agarrada tu oferta pero ahora estás hablando con un ex adorador de espíritu y yo fui instruido para la realidad de la vida especialmente para la realidad de la vida eterna dije yo no soy interesado sobre cerca de 2 o 3 minutos quizá 4 minutos y eso es mucho tiempo en una conversación no hubo respuesta para lo que yo había dicho fue como si le hubiera dejado muy sorprendido por su coraje sí luego cuando el espíritu habló de nuevo él tenía un temblor en su voz en otras palabras es como cuando una persona está realmente desesperada o en una situación de crisis su voz cambia él me dio la impresión de que tenía dificultades para expresarse y que él era una muy inteligente bien él dijo nosotros trabajamos tanto tiempo a lo largo de los años para prepararlos para el trabajo del maestro y que está haciendo me dice ok usted está recusando la oferta del maestro dije definitivamente él dijo de ahora en adelante usted va hacia la pobreza la pobreza será la suerte de tu vida esto es si es que usted puede seguir vivo dijo y eso lo dudo si usted tiene mucho sus días están contados dije sabes espíritu el sumo sacerdote mencionó sobre los poderes superiores yo ahora estoy afiliado a los poderes superiores y no tengo que preocuparme con usted ni con su maestro ni con cualquier otro espíritu porque vosotros sois los perdedores y yo soy el vencedor una centena de millones de años de vida perfecta recreada trasladada o resucitada que yo voy a tener mis años serán contados en millones de años si llego a aceptar la oferta de tu maestro que hubiera tenido yo tengo 20 años es igual que viva 100 años como puedes comparar eso a una centena de millones de años que yo voy a tener todo el oro que quiero y la plata que me estás ofreciendo y más entonces yo no soy un perdedor sino que soy un vencedor y el espíritu el espíritu dijo te vamos a destruir y él rió era una risa que daba miedo por un tiempo él estuvo riendo me hizo pensar inmediatamente en la risa de Nerón instantáneamente Nerón tuvo que haber tenido su rostro cuando los cristianos eran hechos pedazos por los leones esta había sido la manera como Nerón debió de haber reído cuando los leones los hacían pedazos en la arena del Coliseo en Roma entonces como el espíritu finalmente salió Roger cuando él finalmente salió casi se llevó la puerta con él él salió por la puerta del balcón y la puerta fue golpeada abierta abierta y la maneta de la puerta casi atravesó el grueso de la pared él salió de como una cuerda yo le ordené yo le ordené en el nombre del Señor Jesús para que dejara a mi lugar y no volviera nunca más y él salió él salió y en vez de golpear la puerta hacia atrás como una persona haría él golpeó la puerta abierta cuando salía y golpeándola contra la pared y la maneta de la puerta atravesó el grueso de la pared si él aún se acuerda se podía ver la marca de la maneta en el grueso de la pared aún la casa tenía unos 50 años usted ordenó al demonio para salir por la sangre de Jesucristo sí él salió golpeando la puerta y usted se volvió a dormir sí y por la mañana vio a su amigo Roland bien déjame entre eso de él que salió por la puerta me desperté por la mañana era clara y me dije es el momento de levantarme mi biblia en la mesita de noche estaba a mi izquierda estaba tumbada en la cama coloqué la mano sobre la biblia y entonces comencé a barajar las páginas así y estaba pensando muchas cosas sobre eso y de repente abrí la biblia entonces empecé a pensar de nuevo sin darme cuenta de lo que yo había hecho me levanté y después de enderezarme un poco miré hacia la biblia y mis ojos se posaron sobre el capítulo de Isaías el profeta y comencé la lectura y era la experiencia de Ezequías cuando Sennacherib el gran general de los ejércitos de Asiria tenía acorralada la ciudad de Jerusalén y él estaba diciendo a Ezequías que él podría muy bien desistir y abrir las puertas porque no vais a sobrevivir porque nosotros hemos destruido todas las naciones que atravesamos antes de llegar aquí y me quedé y me quedé muy impresionado como de hecho de que Ezequías tomó la carta que el general le había enviado a él y entró en el templo del Señor y la colocó delante del Señor y él habló con el Señor sobre la carta y pidió por su cuidado y orientación y cuando él aún no había vuelto a su fortaleza fue cuando vio a Isaías el profeta y él dijo el Señor envió un mensaje para ti de manera que la vio Senaquerid es de la manera que él va a volver me encantó esa oración la oración de Ezequías me aprendí de memoria esa bella oración porque a partir de ese momento tuve un deseo interior para que me fortaleciera con la palabra de Dios porque cada vez que leía un versículo de la Biblia que se aplicaba a mi condición recibía un coraje y una fuerza dije esto es lo que es preciso hacer iré para fortalecerme con la palabra de Dios yo voy a memorizar la palabra de Dios yo la escribí y entonces cogí un pedazo de papel y subrayé los versos de oración de Ezequías en rojo en la Biblia y los coloqué en el bolsillo de mi chaqueta entonces cuando viajaba en el Trandía podría memorizar eso llevo haciendo esto desde hace 45 años y aún estoy subrayando cosas porque mi esposa me dijo una vez aún estás memorizando dije sí y por qué estás memorizando si ya sabes tanto de la Biblia dije porque preciso más tengo que continuar alimentándome espiritualmente y esto fue una bendición yo vi allí una bella liberación y después leí el resto del capítulo y muestra que durante la noche el ángel del Señor salió entonces cuando el general y sus oficiales despertaron por la mañana ellos miraron para el campamento y todos sus soldados estaban muertos y partieron para casa antes de que estuviesen preparados y ellos fueron hacia el templo de Nesrok su dios y Sennacherib cuando estaba adorando sus hijos entraron y le clavaron un puñal en la espalda y huyeron a la tierra de los armenios eso me impresionó mucho dejé la Biblia abierta allá y tuve mi culto cuando mi amigo llegó la Biblia aún estaba allí cuando su amigo Roland llegó usted apenas había terminado el tiempo de su culto y usted leyó la historia de Sennacherib sí qué fue lo que le dijo si él estaba agitado si encontraba molesto o si él vino se sentó y dijo no le puedo creer de todas las personas dijo Borneo haría una cosa tan estúpida como retar a los espíritus tú eres un hombre inteligente Roger tienes una elección el sumo sacerdote me dijo que si quieres verlo conmigo ahora no hay problema todo va a ser ordenado por los espíritus él lo ha prometido él te da esa garantía dijo vamos a hacer cierta cosa por qué jugar con tu vida dije bien te digo que no siento que deba ir a ver al sumo sacerdote ni ahora ni nunca y conversamos sobre una serie de cosas y él dijo bien odio tener que decirte esto viendo que has decidido que no vas a tener nada más que ver con el maestro y su gente tengo que decirte esto el sumo sacerdote me ha dicho que has sido colocado un precio a tu vida un médico un miembro me dio su nombre ha puesto diez mil dólares para quien lo haga como se sintió cuando descubrió que le habían puesto precio su vida bien eso me sorprendió un poco pero yo me temía que habían preparado algo peor por eso no me incomodé mucho porque la fuerza del señor la palabra de dios estaba conmigo ok notó roland la presencia del espíritu de dios de aquel domingo por la mañana si en cuanto conversamos y ahora él decidió que estaba perdiendo él estaba perdiendo la batalla se puso muy nervioso se levantó y se fue hacia la puerta puso su mano en la puerta y conversamos allá él dijo Mordeo por favor si no lo haces por ti hazlo por mí tú percibes lo que va a acontecer conmigo si algo te sucede a ti yo no sé cómo ellos me tratarán le dije eh amigo déjame decirte una cosa tengo algo que sugerirte ven conmigo yo te garantizo toda la protección que necesitas para que vivas hasta una edad madura y además de eso yo te digo que debes volver a decirle al sumo sacerdote y a todos sus chicos para que vuelvan a nuestra iglesia yo voy a interceder con mi ministro para tener cien espacios allá a la derecha del pasillo central yo me sentí como haciendo una invitación bien él dijo yo nunca debía una cosa tan estúpida como esta dije bien esta es tu responsabilidad dije las cosas están resueltas él encendió un cigarrillo vi como su mano temblaba y dije ¿estás nervioso? déjame decirte dijo él hay un poder aquí una presencia a la que no estoy acostumbrado a la que no estoy acostumbrado me siento muy incómodo porque hay un poder aquí que me deja terriblemente incómodo dije ¿sabes lo que es? es la presencia del Espíritu de Dios el Espíritu del Creador el Dador de Vida dije cualquier otro poder está sujeto a este poder superior eres consciente de eso oh sí entonces esta es la manera como él se entregó entonces él decidió ir ahora él le dijo que usted tenía un precio por su vida sí ¿cómo le respondió él? él estaba nervioso más le dijo a usted que usted estaba andando en la sombra de la muerte Murneo ¿cómo le respondió? él dijo amigo mío tengo algunas noticias para ti no tanto para ti como para el sumo sacerdote ahora el Espíritu de Dios me dio una muy especial justa indignación yo uso esa terminología que cuando vi que ellos irían a abatirme dije busca tengo algunas noticias para el sumo sacerdote y sus chicos el día que ellos acabaran conmigo será el día en que el dador de vida quitará el aliento de vida a todos ellos excepto la del sumo sacerdote y ellos serán cadáveres muertos allá en el templo y di al sumo sacerdote esto no llamen los directores de las funerarias porque ellos no tienen ¿cómo se llama esto? ataúdes? no coches fúnebres o coches de caballos dije mejor será llamar al parque de los bomberos de Montreal ellos podrán apilar a todos ellos en una montaña los cientos de ellos dijo eres un idiota dije ¿y eso es eso? te voy a mostrar una cosa cogí la Biblia y dije te voy a contar una pequeña historia hazlo pronto dijo porque me estoy yendo dije escucha esto acabé de leerlo esta misma mañana había un hombre con el nombre de Ezequías que creía en el creador hace algunos cientos de años atrás y déjame decir lo que pasó con él Sennacherib vino con sus ejércitos le conté la historia él pasó delante del señor y oró sobre eso y el señor dijo así llegó Sennacherib así se volverá para casa y durante la noche 185 mil hombres fueron destruidos por el ángel del señor entonces dije no me digas que no sé lo que estoy hablando te puedo asegurar que si ellos me pegaran un tiro ellos lo echarán todo a perder porque el creador irá a retirar de ellos el aliento de vida y yo me sentí tan cierto de eso como si fuese un presentimiento y pienso que el señor apoyaría mi palabra entonces como le respondió después que le contara esa historia bien él dijo pienso que he perdido mi tiempo antes de que nos separemos yo ya no quiero apretar tu mano porque tú ya no eres mi amigo nunca más dije tuya es la palabra dijo si alguna vez nos encontramos el uno al otro en cualquier lugar de Montreal tú nunca me mirarás como si me conocieses porque yo te ignoraré y te aborgonzaré adonde quiera que estás dije espléndido sin problemas con eso ahora Roger compartamos con ustedes que su ex sociedad que aborraba demonios era parte de la élite de un grupo de adoradores de espíritus en Montreal ellos estaban muy descontentos con él como eran los poderes demoníacos por estudiar especialmente con los adventistas del séptimo día correcto él siempre mostró a ustedes o dijo que tal vez hubiese algún peligro en torno de ustedes él nos dijo algo que realmente me asustó él dijo fui llamado por alguien de esa organización y ellos amenazaron nuestras vidas y anunciaron por el nombre y claro no había nadie en ella y yo asumí que los poderes de las tinieblas eran capaces de comunicarse a través de adoradores de espíritus que anunciaban palabras y ellos sabían nuestros nombres pienso que las cosas de algunos de los eventos que seguirían eran tales que yo les podría atribuir a los poderes demoníacos cintia hay un evento que fue un poco alarmante para usted y para cyril y yo sé que roger estaba interesado en eso también usted tuvo un incendio en su casa luego después de los estudios bíblicos donde estaban cuéntenos un poco sobre ello ah luego después de uno de los estudios bíblicos estábamos sentados yo vivía con él con mi padre en ese tiempo entonces teníamos una sala en frente muy grande muy grande y estábamos sentados en la sala y mi hermano vino tenía un pequeño problema y estábamos usando un líquido de limpieza para lavar una pieza de ropa y mi hermano sugirió que no se quemaría él querría experimentar para ver si se quemaría o no visto que la sala era muy grande pensé que el gas no sería tan concentrado ese problema ocurre en salas pequeñas entonces él simplemente decidió encender una cerilla pensé que el gas no estaba tan abajo pero ellos se habían levantado y ido donde nosotros estábamos sentados y los gases explotaron en la sala quemaron los residuos donde nos encontrábamos explotó en llamas en llamas explotó en llamas pero el suelo nos quemó en absoluto quemó sobre tres pies por encima de la planta creo y todos desaparecimos y Cyril bajó por las escaleras para buscar una manta mi hermano desapareció yo estaba bien adentro de la sala dije bien si esto no se detiene habrá que hacer alguna cosa entonces salté encima de una silla que estaba tapizada entonces yo no estaba ayudando de ninguna manera entonces miré por la ventana que estaba cerca de tres pies de mí dije bien si yo estaba en el tercer piso voy a evitar la ventana para el balcón que está en el segundo piso era un balcón muy estrecho entonces miré por la ventana y las cortinas empezaron a arder dije apenas puedo perder el balcón y herirme si caigo abajo dije no esto no va a funcionar entonces yo estaba allá y yo simplemente me quedé paralizada y lo único que estaba trabajando era mi mente y pedí al señor y dije señor no quiero morir solo llevo un año casada tengo toda una vida por delante mira que pueda salir de aquí de cualquier manera por favor haz alguna cosa entonces esperé pero no tuve ninguna respuesta entonces de repente como si alguien tuviese cogida la cadera con fuerza alguien me dijo salta ahora y ninguna pregunta o cualquier otro tipo de razón que estaba dando entonces me agaché para preparar el salto y yo estaba en la sala por lo menos a unos ocho pies de la puerta y yo me agaché y entre mí y la puerta había una radio que estaba en el suelo con una lámpara encima y cuando me incliné para saltar ya estaba en aquel lado de la sala antes de que Cyril subiera las escaleras con la manta yo no recuerdo como llegué allá por lo que podría moverse sí justo moverme ¿qué pasó para ocurrir eso? el frasco con la gasolina no era gasolina era caroseno que estaba al lado de la silla y soplaron para arriba e hizo un gran agujero en el tejado así que me aparté lejos y me quemé el cabello mi rostro estaba muy quemado alrededor de aquí y mis cejas desaparecieron y él me preguntó ¿cómo salí de la sala? porque a esta altura la sala estaba completamente en llamas y yo dije yo no lo sé mas yo orré y yo estaba allá sin embargo la manta y entonces el señor responde a nuestras oraciones no importa lo que el diablo esté intentando hacer con nosotros después del incendio nos mudamos de allí nos estábamos preparando para venir a los Estados Unidos nosotros tenemos amigos en todos los lugares y nos mudamos junto a una familia irlandesa y un vecino francés fiestas ellos amaban las fiestas pero estábamos dos veces más pragmáticos porque sentimos que luego estaríamos dejando el país de cualquier manera y ellos acabaron por ser personas muy legales pero en cuanto nosotros estábamos allá tuvimos varias diferentes cosas aconteciendo como por ejemplo nosotros decíamos nuestras oraciones e íbamos a la cama y entonces empezaban a golpear las puertas y las ventanas comenzaban a abrirse y el viento entraba en la sala eso nos aterrorizaba y entonces íbamos a la cama cada día y cada noche con la biblia debajo del travesaño cuando encendíamos la luz todo se calmaba como nosotros esperábamos eso duró por algunas semanas y entonces otra cosa comenzó los platos caían como si estuviesen saliendo del armario alguien estaba barriendo la escoba en el piso de madera y todos los tipos de cosas diferentes que estaba aterrorizada ocurría de todo yo no quería quedarme allá en absoluto eso pasó durante un estudio de la biblia fue después de eso fue después tuvimos muchas cosas que acontecieron después por varios meses entonces ustedes fueron molestados por los espíritus demoníacos por el papel de y de traer a Roger el conocimiento de las verdades bíblicas por varios meses ahora como pararon ellos los poderes de las tinieblas realmente no pararon la única manera de mantenerlos en jaque son sobre las rodillas la oración no creo que nadie sea inmune los problemas resultantes del trabajo del diablo el diablo trabaja contra nosotros en tiempo integral él sabe que su tiempo llega a su fin y no hay manera de decir cuándo estaba parado porque cuando uno dice que se ha parado es el momento cuando viene y empieza de nuevo nosotros por tanto tenemos problemas hoy y sabemos que el diablo está detrás de ello muchos de los errores que cometemos o pensamos en hacer nosotros hemos creado la mayoría de los casos y también por el señor tenemos acceso a la oración sin cesar han habido momentos siempre que ustedes estuvieron pasando por una dificultad que hubieron sentido que era el directo resultado de las fuerzas demoníacas estaban con rabia hacia ustedes que ustedes deseaban que nunca hubiesen conocido a roger nunca nunca lo haría todo igual de nuevo si la situación se repitiera estaría dispuesto a hacerlo de nuevo esta vida no es tan importante como la vida eterna y un alma no puede ser rechazada por causa de su propio miedo o falta de coraje nunca llegará el tiempo en que Dios estará arrepentido después de que el demonio le dejó a usted ese sábado por la noche tuvo cualquier otra persecución demoníaca a lo largo de los próximos meses o fue apenas en instantes sí pero no fue instantáneamente todas las noches los espíritus golpeaban las paredes golpeaban las puertas lo hacían dos o tres veces por noche ellos intentaban reabrir una conversación conmigo el Señor no permitiría que ellos me molestasen de todas las formas excepto que ellos intentaran tener una comunicación conmigo lo ve el creador nos dio la libertad de escoger puedes escoger el bien o el mal esa es su prerrogativa es la libertad que él nos dio que es maravillosa la libertad de escoger bien obviamente el enemigo del Señor dice eh quiero el acceso a él por lo menos usted puede permitirme golpear la puerta si él responde usted lo pierde es para mí entonces yo sabía mucho de eso y fue por seis meses que los espíritus golpeaban todas las noches quiso saber por qué ellos continuaban haciendo eso oh si dije eh gracias Señor es todo lo que les permite hacer a ellos les gustaría destruirme echar el techo abajo y todo el edificio encima de mí de esa manera pero yo imaginé para mí mismo este mi espina en la carne que yo había leído en 2 Corintios el apóstol Pablo dice que por causa de la abundancia de las revelaciones que él había recibido de Dios y todo eso él me tiene dado a mí una espina en la carne el mensajero de Satanás para abofetearme para que yo no fuese exaltado por encima de la medida porque el corazón humano caído apenas le gusta pensar bien de sí mismo y se vuelve orgulloso y bonitoso y peca contra su creador el apóstol Pablo dice voy a orar por eso dijo por eso yo procuro al Señor por tres veces y el Señor le dice mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona de franqueza ¿no es maravilloso? así dice el apóstol de buena voluntad pues más me gloriaré de mis enfermedades así dice el apóstol para que sobre mí repose el poder de Cristo y dijo lo mismo para el Señor Señor si quieres que esas criaturas vayan tras de mí todos los días de mi vida y golpearan y me despertaran todas las noches está todo bien para mí es lo mínimo que puedo soportar entonces cuando pararon ellos bien en una reunión de oración el ministro dijo como están viendo las cosas en su caminata cristiana dije Señor no podrían ir mejor dijo eso me hace feliz esto fue después de una reunión de oración por la noche y preguntó ningún problema con los espíritus después de todo oh los espíritus bien sí ellos intentan reabrir una comunicación conmigo todo el tiempo ellos golpean todas las noches y despiertan eso hacen ¿cómo puede avanzar eso? no hay ninguna otra manera oh no no dijo espere un minuto la culpa es guía no se lo dije dijo los espíritus tienen una vía abierta a usted que Dios no va a cerrar cuando usted tiene en su casa literatura o cosas que tengan que ver con los adoradores de los espíritus ¿tiene algo de eso en su caso? oh sí tengo tres libros y tengo un poco de incienso y también tengo unas velas bien dijo líbrese de toda esa basura y usted no será más molestado por los espíritus tengo la certeza de eso entonces hice exactamente lo que me había dicho y se resolvió completamente ahora hoy ocurre lo mismo con otras personas una señora me escribió desde California diciendo es muy urgente que me dé su número de teléfono porque tengo que hablar con usted no se lo puedo decirlo por escrito necesito mucho hablar con usted por causa de hecho estoy siendo oprimida por espíritus demoníacos recibí la carta e inmediatamente y ella me dio su número de teléfono ella tuvo dificultades para llamarme y la llamé yo y por causa de su agenda electrónica ella era viuda porque ella no respondía al teléfono entonces yo la llamé entonces ella me dijo me tiene que ayudar como si me dijera usted me tiene que ayudar sabe que quiero decir como si nadie más la pudiera ayudar era una operación si usted me puede ayudar hermano Morneo los ministros de aquí no me pueden ayudar incluso el mismo presidente de la asociación cree que estoy loca ¿no es triste? le dije cuál es exactamente el problema y ella me dice yo estaba leyendo la Biblia y el espíritu golpeó la Biblia y la estampó contra la pared cruzando la habitación y cuando yo leí su libro yo dije y eso hizo lo mismo ella me contó sobre un ser que da saltos encima de su cama a las 3 de la madrugada del techo para abajo de la cama de un lado al otro sobre la cama y las cosas se mueven alrededor de la casa y ella oye la voz de un hombre y allí no hay nadie entonces las puertas se abren y se cierran y cuando las intenta abrir ve que están bloqueadas las ventanas se abren y se cierran entonces ¿qué le dijo a ella? le dije señora usted está siendo oprimida por un espíritu demoníaco dijo ¿qué podemos hacer con eso? el pastor ni siquiera quiere hablar de eso el pastor le dice oh hermana ¿cómo está y luego el pastor me evita hablando con otras personas entonces yo no puedo decirle al pastor que tengo algún problema le dije señora con la bendición de Dios usted tiene su problema resuelto y le di la receta ¿cuál fue la receta? le dije ahora tiene que hacer algo muy especial dijo haré cualquier cosa que usted me diga que haga que esté en conformidad con la voluntad del señor dije usted va a tener que familiarizarse con el poder de la sangre de Cristo y con el poder redentor de la sangre de Cristo y lo que él puede hacer por usted que usted no puede hacer por sí misma más allá de salvarse usted para la eternidad él la puede salvar a usted de esta opresión primero antes de ir a eso dígame usted ha tenido a alguien los últimos años dijo él que hacía unos años atrás unos 10 años atrás de 3 en 3 años ella tenía esas experiencias pero no duraban mucho tiempo le dije lo que tiene hermana es una mancha demácula de espíritu demoníaco por eso los espíritus demoníacos tienen acceso directo a usted y el señor lo la va a ayudar porque usted tiene en su hogar alguna cosa que pertenecía a alguien que debió estar involucrado con los espíritus de los muertos o supuestos espíritus de los muertos que en realidad son espíritus demoníacos alguien que usted conozca que pudiera estar involucrado con los espíritus de los muertos dijo sí una señora ciega que llevo cuidando en los últimos 3 años 3 días por semana ella me dio un pañuelo una biblia y otras diferentes cosas cree usted que podría ser algo de eso después él ya me contó la experiencia de esa anciana señora una señora ciega ella no quería la biblia porque le estaba dando problemas ella oraba a su madre ella conversaba con su madre muerta la madre muerta la señora ciega la señora ciega esa biblia me está dando problemas ¿le gustaría una biblia? entonces la señora le dijo que ya tenía una dijo tengo que darla a alguien ¿por qué no la toma? entonces la mujer tomó la biblia y cuando ella trajo la biblia a su casa fue cuando empezó todo ahora los espíritus realmente se estaban moviéndose ella me dio un pañuelo y también me dio otras cosas ¿ahora usted le dijo que se librara de estas cosas? sí correcto ahora son las 10 de la noche la llamé pero ella no estaba en casa había ido a visitar a su hermana a 30 millas de distancia ella volvió y estuvimos hablando a las 10 de la noche yo dije ¿tiene alguna paz esta noche? dijo sí claro cójalo todo y colóquelo en el garaje luego siéntese con su biblia y lea Mateo capítulo 27 la crucifixión de Cristo lea con mucha atención una oración de respeto usted va a leer esos 30 versículos del 24 al 54 luego usted habló con el señor sobre eso y sus problemas terminarán y con certeza ella me llamó al día siguiente o el sábado por la noche ella me llamó de nuevo sin problemas sin un barullo todos se fueron y no volverán excepto una vez ella me llamó y dijo hay un problema ¿sí? sí oigo a andar nuevamente ¿y qué haremos? ¿usted eliminó todo lo que le había dicho de esta persona? sí dijo pero ella dijo yo estuve pensando sobre eso hay un hombre de quien me enamoré él murió hace algunos años alguien me presentó a este hombre ellos salieron juntos algunos meses antes de decidir que él nunca sería adventista debido a que él creía mucho en los espíritus de los muertos especialmente él acostumbraba a hablar con sus primos muertos y él le dio a ella una máquina de cortar césped le dije ¿tiene el cortador de césped en el local? dijo sí librese del cortador de césped cogió el cortador de césped y lo colocó en otro sitio en el garaje y ella no volvió a tener ningún problema de nuevo me volvió a llamar y me dijo que todo estaba bien usted me quiere decir Roger que si alguien es espiritual o está involucrado en cualquier forma de espiritismo de alguna cosa de alguien que ellos tienen en su casa eso le da a los espíritus el derecho a una vía una vía abierta ahora muchas personas están con miedo de estas personas que colocarían un maleficio sobre ellas porque ellas tienen un poco de su cabello o algo que le pertenece es un camelo el señor cuida de todas esas majaderías pero cuando un espíritu o alguien que está involucrado con espíritus demoníacos de una manera o de otra da para usted cualquier cosa que usted trae para su casa los espíritus tienen acceso a su casa abiertamente en todo tiempo y el señor no podrá ayudarlo discúlpeme de decir eso él no puede ayudar hasta que usted voluntariamente los retire de allá es correcto entonces esto significa que él no puede mantenerlo en jaque porque a ellos le gustaría destruirlo a usted me encuentro con muchas personas que me han escrito y ellos me dicen que vienen siendo o tuvieron demonios expulsados de ellos por uno de esos ministerios de la liberación yo tuve una señora que hace 10 años ahora ella tuvo los espíritus demoníacos expulsados de ella fueron por largos periodos de oraciones de unas 13 horas donde ellos hablaban con los espíritus para que los espíritus salieran de ella ella dijo que eran como varios centenares de espíritus dentro de ella los espíritus destruían la persona completamente completamente destruidas ahora existen dos diferentes dos diferentes tipos de personas hay dos tipos de personas diferentes que exorcizan demonios quiere usted decir exorcizar y expulsar los demonios si quitar a los demonios de las personas tenemos aquellas religiones africanas y entonces usted tiene al cristianismo de hoy donde las personas dicen que si usted está con miedo acompañando esto y con miedo acompañando aquello usted tiene un demonio colocando miedo en usted entonces lo que haremos por usted nosotros vamos a tener que expulsar el demonio por usted y cuando esta persona oye el sermón de una de estas personas esos pastores y hay realmente predicadores involucrados en esos ministerios de la liberación o si definitivamente y eso es tan triste lo que ocurre es que ellos colocan un sermón en la iglesia hablando por el hecho que muchos de ustedes están sin duda poseídos por demonios y usted no lo sabe es posible estar poseído por un demonio y no saberlo bien no no si es usted un cristiano y usted está entregando la vida a Cristo todos los días día a día usted no tiene que tener miedo de que los espíritus demoníacos entren en su vida ahora lo que ocurre es esto el orador habla de hecho que él ha librado a personas de espíritus demoníacos que una centena de espíritus salieron después de 10 horas de oración y lucha con los espíritus para echar al demonio de allá ahora por el tiempo que él termina este sermón muchas personas tienen diferentes problemas por ejemplo un predicador dice si usted tiene algún tipo de alergia un cierto tipo de alergia usted está poseído por un demonio bien esta pobre hermana dice él creía que estaba poseída por un demonio ella dice ahora y Jesús no me podrá guardar de ser poseída por un demonio qué clase de Dios es él y esto vio en su mente y ella pensó sobre eso entonces la realidad que usted está diciendo es que estos supuestos ministerios de la liberación están ligados directamente con el ocultismo en expulsar los demonios de las personas peligrosos no lo dudo sí son peligrosos en Mateo en el capítulo 7 el señor dice muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos nosotros en tu nombre y en tu nombre no expulsamos demonios y en tu nombre no hacemos muchas maravillas o milagros entonces yo les diré yo nunca los he conocido a ustedes apartaos de mí vosotros los que practicáis iniquidad y este es un mensaje muy fuerte para muchos de estos pastores bien es una tremenda destrucción del cristianismo lo que estos pastores están haciendo ellos están haciendo un gran daño para Cristo ¿cuál es el problema específico? con los ministerios de la liberación tiene personas que están envueltas en este tipo de ministerio donde ellos se comunican con los espíritus ellos hablan con los espíritus preguntando sus nombres hablan con los espíritus sí, sí ellos perderán completamente a Cristo de su vida la sangre de la expiación es purificada por nosotros por ellos ellos creen que están haciendo el trabajo de Cristo pero ellos están haciendo el trabajo del diablo porque ellos destrozan la fe de las personas en Cristo había una señora que me venía llamando todas las semanas ahora todos los viernes por la noche y ella me comentó personalmente y el domingo ella me llamó por un año y medio desde que leyó mi libro sobre la oración ella tiene demonios expulsados de ella y todo aquello la fe de la persona es tan baja que yo me pregunto cómo ella fue capaz de mantenerse viva y continuar creyendo en Cristo ella me llamó aquí a las 11.30 de la noche y la en la víspera de Navidad de esta última Navidad yo atendía al teléfono ella dijo hermano Morneo necesito hablar con usted perdone que le llamé tan tarde y ella lloró y ella lloró y yo le dije señor ¿cuál es el problema? y ella se calmó y dejó de llorar y entonces me dijo yo estaba lavando los platos una hora antes y la mano de un hombre fue y me tocó el hombro izquierdo yo rápidamente me giré pero allí no había nadie este es el mismo espíritu que viene intentando girar las ruedas de mi coche cuando me dirijo a la carretera ella había experimentado también que las ruedas se soltaran y ella llamó al servicio de mecánicos y dijo alguna cosa falla en mi coche y el tipo dijo sí yo me di allí las cosas fallan en su rueda delantera él apretó lo suficiente y ella entró en el coche entonces él apretó las cinco tuercas conduje unas cuantas millas y volvió a pasar lo mismo que antes ella para en otro taller y el tipo le dijo sí él lo ve y dice las tuercas están fuera de la rueda y esta es la señora que le había dicho que le habían expulsado centenas de demonios años atrás sí entonces ella dijo ¿qué puedo hacer? le dije usted va a hacer lo que necesita hacer fortalecer los méritos de la sangre de Cristo y entonces yo tengo que reconstruir una confianza en el poder del creador hablé con ella sobre colosenses sobre el poder creador de Cristo y que nosotros somos completamente de él que está por encima de todos los principales poderes y él tiene creado a todos ellos así en todo caso que esta señora ella me dice ¿a usted no le importaría si yo le llamase todas las semanas? porque parece que cuando hablo con usted empiezo a tener fe en los méritos de la sangre de Cristo suficiente para poderme sustentar por una semana y entonces ella dijo si no le he llamado hasta la mitad de la semana yo me moriré pronto ella era una persona de responsabilidad yo diría que ella trabajaba para el gobierno federal y ella estaba en muy alta posición una persona con buen salario muy bien educada y una maravillosa persona y bello intelecto bello intelecto más esta persona dijo nunca me recuperaré de esto le dije si usted se va a recuperar de esto no se preocupe ¿qué fue lo que le recomendó? bien creo que va a ser muy prolongado de entrar en eso porque ella tenía una situación tan ruin pero usted tiene algunas de esas reglas para los principales casos que usted trabaja con mucho cuidado pero algunos de ellos son naufragados después de haber ido a los ministerios de la liberación esta es una pregunta importante ¿por qué fue dicho a ellos por un predicador? si hubiese sido dicho por aquel espesor el gerente allá de en el supermercado que usted está poseído por un demonio porque usted también estuvo en aflicción él no tendría destruido su fe en Cristo pero cuando un hombre dice yo soy un ministro del evangelio se pone en pie en el púlpito y él dice ustedes tienen ciertos temores sobre esto usted está sin duda poseído por un demonio ahora la primera pregunta que afecta a la mente es eso ¿qué clase de salvador tengo? que él no me puede proteger de volverme poseído por demonios el poder de la sugestión se nos informa es la mayor fuerza conocida por el hombre Alejandro el Grande conquistó el mundo porque usó el poder de la sugestión no solo por sus ejércitos él dijo yo solo uso a los ejércitos como último recurso yo uso el poder de la sugestión dijo entonces cuando ellos acorralaban una ciudad y nosotros teníamos oradores que iban a hablar todas las mañanas y noches y las personas que estaban en la ciudad diciéndoles desistan ustedes no saldrán vivos y para debilitar la mente para el hecho dar posibilidad de que no sobrevivirían entonces el negativo habla para entrar y las personas decían vamos a desistir ellos nos van a derrotar de cualquier manera y la historia nos enseña que él venció al mundo no por la espada sino por las palabras que él dijo o de esas personas que hablaban por él entonces poder de la sugestión es la mayor fuerza conocida por el hombre que ha sido establecido por bien personas inteligentes y cuando un ministro del evangelio se levanta del púlpito y le dice a las personas que usted es igual que un cristiano usted puede ser poseído por demonios y sin duda usted lo está porque él ha destruido la fe de nuestros méritos de la sangre de Cristo completamente cuando esa fe desciende hasta el número 0 ¿sabe lo que ocurre? entonces que los espíritus demoníacos entran directo en él uno camino para un alma del hombre ellos vuelven a casa y dicen lo hemos conseguido entonces los predicadores dicen ahora a las 7 de la noche nosotros vamos a tener aquí otro servicio para que estos demonios salgan estate preparado para tal vez estar toda la noche y orar toda la noche con los demonios lo ve una persona fue capaz de llamarme y me habló sobre estas cosas y personas allá que tenían como madres que tenían como hijas que tenían usted sabe lo que quiero decir y los demonios ahora las poseían es triste decir que muchos de ellos se están matando el predicador estaba allá y él comenzó sobre esa persona que estaba poseída y conversaba con el demonio y descubría el nombre del demonio y descubría dónde es o qué el demonio tenía hecho por los hijos y ellos muestran todos los tipos de realmente interesantes insights sobre lo sobrenatural y los espíritus aman esto y los espíritus aman esto y ellos suben cuando ellos reconocen esto lo que es de interés de ellos continúan hablando con los predicadores yo no quiero salir y entonces otra voz viene y dice bien yo estoy en este cristiano y es otra personalidad un otro demonio y todo aquello es todo un juego de demonios dice juego de demonios sí y con el tiempo en que estos espíritus salen la persona está casi muerta roger hay varias personas que han contactado con usted con problemas especiales y usted ha desarrollado un plan de siete puntos para ayudar a alguien que también están metidos con el ocultismo o están involucrados en el ocultismo o bien a ser molestados le gustaría compartir con nosotros solo los puntos más importantes de este plan de siete puntos claro yo ya vi a un número de personas que me han escrito o telefoneado y con mucha angustia debido al hecho de que fueron molestados por espíritus demoníacos y no conseguían entender el porqué ahora en la página 534 de el gran conflicto hay dos líneas una declaración aquí y que me gustaría llamar su atención Satanás está procurando vencer a los hombres hoy así como venció a nuestros primeros padres agitando la confianza con su creador interesante ahora como he mencionado antes que una vez que un líder religioso se levanta de su púlpito y para convencer a las personas que están poseídas por demonios y la fe de ellos desciende a cerro los espíritus demoníacos se mueven en ellos para realmente ser poseídos y ellos exorcizan a estas personas y estas experiencias que nosotros decimos y este es el problema pero luego yo vine con un plan en que las personas puedan realmente obtener alguna ayuda rápida aquí tengo escrito ahora aquí están los siete pasos de un programa de recuperación para aquellos que son oprimidos por escritos demoníacos y usted que ha sido victimizado a través de los llamados ministerios de liberación que en realidad con esos ministerios usted se involucra más en ellos en aquello que está destruyendo su experiencia cristiana o separándole de Dios punto número uno saque fuera o destruya toda la literatura que alguien tenga sobre los ministerios de liberación líbrese de todo lo que ellos le dieran los espíritus demoníacos tienen el derecho de permanecer con todos los objetos que cargan sus manchas de suciedad entonces no es apenas cosas que se relacionan con el ocultismo que ellos se deben librar más también cualquier cosa que tenga que ver con el ministerio de liberación si corre dos no hable con los espíritus demoníacos igual que para que salgan en el nombre del señor jesús como yo tengo hecho eso antes de ser conocedor de la palabra de dios déjeme entender eso que si una persona es confrontada con ellos no deben incluso ordenar a un espíritu demoníaco para salir en nombre de jesucristo incluso igual que hablar con él qué es lo que deben hacer déjeme llamar su atención cuando jesús en un número de veces en la biblia nosotros leemos que jesús expulsaba espíritus demoníacos en las personas y uno de esos casos por ejemplo los espíritus quisieron decidieron hablar pero él era el hijo de dios porque ellos son espíritus muy mentirosos y ellos te dirán tres o cuatro palabras de la verdad y diez mentiras y usted coloca todo junto y las personas sienten que está hablando sobre jesucristo también que tiene que ser el señor no es así en el mundo espiritual si una persona está en una situación donde el poder demoníaco es evidente ellos no deben ni siquiera ordenar a ese espíritu para salir en el nombre de jesucristo que deben hacer para librarse de ellos ellos se arrodillan y hacen una oración para el espíritu santo haga por ellos lo que ellos no pueden hacer si usted va a hacer eso por el poder del espíritu de dios ahora jesús dice a los judíos que él expulsaba demonios a través del poder del espíritu santo él nos informaba sobre eso y en apóstol pablo leemos en el capítulo 19 del libro de hechos fue para éfeso y éfeso era un área cultural de todos los tipos de ocultismo de espíritus demoníacos involucrados fue en un gran centro de ocultismo del imperio romano y pablo permaneció allí por dos años y con doce de estos seguidores que él conoció allí ellos oraban por los efecios ellos eran paganos ellos no eran cristianos de ningún modo y nos ha dicho que él hizo un tremendo trabajo y yo debería decir que mejor el espíritu santo hizo un tremendo trabajo como resultado de la oración de ellos y el espíritu de dios respondió sobre pablo tanto que las personas venían a leer con pañuelos y delantales y la biblia dice en hechos versículo 11 y 12 dice y dios hacía milagros especiales con las manos de pablo de modo que de su cuerpo fueron traídos pañuelos y delantales para los enfermos y las enfermedades se salían de ellos y los espíritus malignos los dejaban así el poder del espíritu lo que hace es limpiar librándonos de los demonios y usted no tiene que mencionar sal en nombre de jesús esto es una falacia y te digo porque es peligroso porque los espíritus responden a usted la mayor parte del tiempo usted sus pensamientos se envuelven con ellos y usted es un perdedor porque se vuelve contaminado así inmediatamente entonces si usted es confrontado por un poder demoníaco lo que usted podría hacer es orar y pedir que el poder del espíritu santo saque esas fuerzas demoníacas ¿correcto? así he tratado con personas que estaban poseídas por demonios no hay duda sobre eso en mi negocio de publicidad de páginas amarillas cierta persona que nadie quería tratar de su cuenta decían este tipo es extraño algunos decían yo pensé que él está poseído por un demonio y era un batista este tipo está poseído por un demonio yo no quiero cuidar de su cuenta nunca más voy para allá y el tipo está blasfemando y golpeando la mesa con el puño y está hablando con alguien por teléfono diciéndole para ir a algún lugar con mucha prisa y yo comencé a orar al espíritu santo de Dios a través del ministerio de la sangre de Cristo en el Calvario hacer o trabajando lo que él dice que nosotros debemos hacer y pidiendo por la sangre de Cristo para apropiarse de este hombre y que sus pecados sean perdonados probablemente terribles pecados en 20 años ahora su deseo es ser perdonado porque él tiene el derecho a la libertad y a la liberación que Cristo nos dé para a través de su preciosa sangre derramar yo he visto a personas casi como un gran globo en que él coloca usted un alfiler a punto de explotar un alfiler la presión se fue y el tipo sonrió cuando el tipo dijo eh tipo ¿sabe que usted no lleva aquí ni 10 minutos y en apenas 10 minutos he sentido una agitación la última semana? de todos modos ¿quién es usted? dijo usted tiene un poder especial para un hombre y usted le dijo que era el espíritu de Dios con usted se lo dije pero luego usted mencionó dos puntos ¿cuál es el tercer punto? por revisar el primer segundo ok uno saque fuera o destruya toda la literatura y toda la materia de materiales que han sido seleccionados por el ministerio de liberación o que está involucrado con el ocultismo o una de sus formas dos no hablar con los espíritus ignorarlos completamente usted solo pida para el Señor por el poder del Espíritu Santo nuestros méritos de la sangre de Cristo para aguentar los espíritus usted dirá ¿dónde están estas cosas? bien tengo muchos versículos de la Biblia que podría probar para usted pero voy a leer para usted solo un poco de la página 4 a 3 o no del deseado de todas las naciones porque expresa realmente lo que yo quiero tener súplica ferviente y perseverantemente a Dios con fe solo puede servir para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra principados y potestades los gobernadores de las tinieblas de este siglo y malignos espíritus de los lugares altos yo tengo probado esto por 45 años esto no es nuevo para mí esta es mi experiencia a lo largo de los años ahora la parte 4 no la parte 3 cada mañana lea sobre la crucifixión de Cristo esto no llevará 4 minutos sin tener prisa a través de él Mateo el capítulo 27 lea los versículos del 24 al 54 él fue llevado a la sala de juicio de Pilatos y le llevaron hasta el Gólgota y allá estaba el Hijo de Dios clavado en una cruz y un terremoto apareció y los romanos paganos dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios y cuando usted lee eso usted visualiza la realidad allá esa mañana oh sí definitivamente y va a cambiar su vida una persona me telefonó y me dijo yo he ido al Gólgota todas las mañanas ahora la sala de juicio de Pilatos hasta el Gólgota todas las mañanas tal y como usted me dijo el año pasado mi vida ha cambiado gracias a Dios ya no soy la misma persona él dijo tengo una visión diferente y un entendimiento del conflicto entre el bien y el mal ahora entiendo más exactamente lo que Jesús hizo por mí y él no conseguía parar de decir que fue hecho por su vida ahora cuatro usted debe pedir a Dios incluso después de medianoche ore diez veces antes de eso ok y si usted va a orar por alguien como en este caso diga Señor antes de pedir por tu ayuda quiero certificar si yo o se ofendía en pensamiento palabras o acciones que tú perdones las ofensas por los méritos de la sangre de Cristo cinco siempre certifica de tenerme purificado así porque la Biblia nos enseña que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente perverso y tenemos un montón de maldades que pueden pasar por nuestros pensamientos incluso si nosotros no conseguimos por nosotros mismos para ver en ti seis usted tiene que orar por la fe y por el poder de Cristo para que te salve ahora nosotros somos informados por mi experiencia personal de que fe es inspirada por el Espíritu Santo y únicamente florecerá en la medida que sea apreciada me gustaría leer la menos la primera parte ella fue inspirada por el Espíritu Santo seguramente sin fe a donde pensamos ir nosotros vamos a Cristo y al Padre y os ruego para una bendición muy especial y siempre será dado a ti bendiciones que son maravillosas punto siete memorizar la palabra de Dios a fin de vivir una victoriosa vida de sucesos cristianos y memorizar la palabra de Dios automáticamente pone a su disposición fe esperanza alegría al Señor y eso es poder Roger el último libro que escribiste sobre la oración intercesora usted experimentó cualquier tipo de persecución en aquel tiempo si algún los espíritus demoníacos después de 45 años aún querían hablar contigo eso es correcto cuando comencé a escribir el manuscrito yo no estaba yendo mucho y haciendo más tal vez cuando tenía escrito el primer capítulo y apenas para el caso de no tener que escribir después de fallecer porque yo tengo algún conocimiento para un nombre yo estaba haciendo oración y el Señor me bendijo mi experiencia en el hospital de Canadá pero entonces Daniel me dijo que yo debería escribir un libro y dije no yo no soy escritor pienso en la oración tiene tantos libros sobre la oración entonces él dijo porque no acaba de escribir para el Señor Richard Coffin que le ayudó en el primer libro lo revisemos y fuimos a ver lo que él decía sobre ello cuando el Señor Coffin escribió de nuevo él dijo envíenos el manuscrito de 11 páginas que ha hecho queremos echarle un vistazo y es claro la buena noticia llegó y ellos querían que yo escribiese dos capítulos más y luego entregarlos en el manuscrito bien luego comencé con el segundo capítulo y súbitamente a veces al día la puerta del garaje comenzó a abrirse ahora esta es una vieja puerta de garaje esta casa tenía 100 años poco más de 100 años la parte próxima a la madera era nueva muy nueva pero la puerta del garaje tenía probablemente 40 años y era una de esas que rota para arriba y para abajo con grandes volantes y hizo un terrible ruido cuando se levantaba y cuando bajaba y especialmente cuando se bajaba acerca de un pie del suelo es necesario un buen puño y ella golpea el suelo y las ventanas de vidrio sonaban con mucho barrullo la abrí dos o tres veces yo no daba atención a eso y Hilda me llamó desde las escaleras y dijo desee aquí ve y mira quien está jugando con la puerta del garaje bajé dije todo está bien aquí ella dijo tuve a ver qué ocurre la puerta fue abierta tres veces en la última media hora wow y ella dijo Greg cortó la hierba ayer entonces dije tal vez Greg tenía tirado el cortador de césped o alguna cosa de contar no él no hizo eso ayer dijo ella bien tengo que pensar de alguna forma yo no lo podía creer pensé en los espíritus en cierto modo pero dije no se preocupen que no hay absolutamente nada con certeza yo estaba subiendo las escaleras y vi una cosa rodando arriba y abajo dije salgo afuera y no había nadie allá volviendo dije Hilda esto no va a ocurrir de nuevo como lo puede saber pero hay muchos niños por aquí ellos deben abrir la puerta y luego salir corriendo pero yo sabía lo que estaba ocurriendo porque aquella noche cuando ella fue a trabajar por la tarde al hospital yo comencé a escribir de nuevo cuando comencé a escribir las puertas empezaron a rodar arriba y abajo cada 20 minutos 20-30 minutos la puerta rodaba arriba y abajo y la puerta golpeaba en el suelo y hacía un ruido horrible ¿qué pasó por su mente? bien yo oré sobre eso dije señor los espíritus no me dejan escribir este libro pero yo no trabajo para los espíritus yo estoy trabajando para ti ok dije si tú quieres que yo cuente mi experiencia de oración mi vida de oración de los últimos 45 años tú también me tienes que ayudar a librarme de esos espíritus pero se verificó que toda aquella noche la puerta debió de haber sido abierta unas 50 veces porque yo escribía hasta las 3 y media o las 4 de la mañana entonces yo percibí que no podría escribir durante el día la próxima noche exactamente lo mismo y eso fue cada noche en que yo escribía que yo escribía ese manuscrito y yo te dijo que le dije al señor esta próxima noche ellos lo harán de nuevo dije señor está ok no es el cielo la tierra nosotros estamos en la tierra del enemigo entonces yo puedo lidiar con eso sabes solo que mi mujer está asustada como la muerte y eso fue lo que pasó yo escribí el manuscrito y entonces cuando usted terminó el manuscrito ellos pararon todo paró sí pero yo no puedo entender por qué el diablo está tan errado usted nos está dando una imagen del otro lado de su trabajo que pocas personas nunca tendrán o no tendrán la oportunidad de ver y vivirán para contar eso y Ellen White nos dice que nada hay que dé más miedo al gran engañador Roger que sus métodos y sus dispositivos sean descubiertos y las personas tengan una defensa natural de ellos entonces yo puedo entender exactamente por qué él estaba molesto pero gracias a Dios el poder del señor fue más fuerte y continúa siendo más fuerte el señor ha tenido misericordia de mí a lo largo de los años y he estado en algunas situaciones en las carreteras con camiones tempestades y nevadas yo he viajado mucho entre 25 y 35 mil millas por año y estos son muchos meses en la carretera en todo tiempo he visto muchas circunstancias donde me han podido matar bien yo describí de hecho en mi libro sobre la oración yo hablo sobre dos de tres incidentes allá bien ocurre para mí que hay una vieja regla que dice quien juega con fuego con fuego se quema sí y felizmente para usted 45 años atrás usted fue rescatado de un tipo de cerebro de un incendio sí correcto Roger en su testimonio usted siguió viviendo adelante usted caminó en la sombra de la muerte durante 45 años pero yo leí correctamente en su libro que usted en cuanto al creador anda con usted y lo ha hecho sí definitivamente lo ha hecho ¡Suscríbete al canal! All these and more are available by calling Heart Research Center at 1-800-487-4278. ¡Suscríbete al canal!